Muy, muy, muy buenas tardes a mi gente del Canal del Mérito. Espero que estén muy bien. Vamos a esperar que se conecten. Vamos a esperar que les llegue la alerta. Por eso el señor John Jairo me está enseñando, me está explicando, conoce muy bien de ese tema, de esas redes, de la tecnología. Y pues aprendiendo de la mano de gente que quiere unirse a este canal para ayudar, para dar de lo que mi Diosito nos ha concedido a nosotros y así mismo devolver esas bendiciones. Como John le llegó bendiciones a su vida, pues él mismo la está devolviendo. Manuel Dubán también le llegó. Pues así mismo devuelve esas bendiciones. Por eso estamos conectados para trabajar por el mérito laboral aquí en Colombia. Vamos a esperar que se conecten. Y ya les voy a dar paso a mis invitados especiales. Ya lo conocen de la casa. Ya a los dos los conocen. A John Jairo Torres y a Manuel Dubán Puerto. Esos dos personajes ya los conocen. Entonces vamos a esperar que se conecten las personas. Y les voy a dar paso a estos súper invitados. Bienvenidos a todas las personas. Y bueno, ya cuando estén ellos conectados, vamos a hablar porque vamos a organizar un poco más el canal. Yo necesito también ese tipo de ayudas porque, pues, tres cabezas piensan más que una y así sucesivamente. Entonces voy a darle entrada a Manuel Dubán y Johncito. Muy buenas tardes, Johncito. Abran cámaras, por favor. Los quieren ver. Muy buenas tardes. Feliz y bendecida tarde, amigo Juan. Amigo Juan. Buenas tardes a toda la audiencia. Qué gusto tan enorme tenerlos acá. Johncito, muchas gracias. Manuelito, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes para todos aquí. Contento de estar otra vez aquí conectados. Y a ver si les podemos otro poquito y aprender también otros otro poquito. Así es, así es. Así que, bueno, Johncito, comience a saludar a su gente. Él es el alma, es la dinámica de aquí. Y lo que les digo, aquí no perdemos ninguno protagonismo. Cada uno tiene sus diferentes capacidades. Ese tiene una capacidad enorme. Y pues nada, bienvenido, Johncito. Toda tu gente te llama, te escribe. Y hermanito, bienvenido. Perdón, antes de... Perdón, antes de que a los saludos y... John, entonces, primero quiero saludar a los hermanos Rubén y John Jairo. De la personería. ¿Quién dijo? Listo, ahora sí, Johncito, acá. Listo, listo, listo. A los hermanos. Yo los estoy saludando a ustedes. A los hermanos. La República de Colombia, tenemos en este momento en el Canal del Mérito, nos estamos conectando. Nos invitamos con el que, por favor, compartan el enlace en todos sus grupos, en todas las familias. Hey, que le pasen ese enlace. Ruecho, regálenme pantalla, cierre por favor su pantalla compartida, para poder empezar a ver los saludos que nos están enviando en este momento. Tenemos hoy nutrida, nutrida participación desde muy temprano, las personas muy atentas, primero que te voy a darles y gracias. ¿Qué hago, Johncito? Perdóneme, ¿qué hago? Usted me tiene que... No, yo cierro la pantalla compartida, ahí donde dice, donde dice, el cuarto botoncito, uno, dos, tres, el cuarto botón. ¡Guau! A ver. El cuarto, el cuarto, perfecto, ya, ahí estamos, presentes, listo, tenemos la pantalla compartida. Bueno, hoy en nuestro panel de invitados, en este ciclo de experiencias del mérito, nos acompaña Manuel Duván, gran personaje, ya amigo de la casa, muy cercano de Rubén, casi que lo van a adoptar, ya en esto vamos a hacer el trámite para que a Manuel Duván Puerto, vamos a colocarle Manuel Duván Puerto Puentes Cadavid, a esta altura del partido. Él pertenece a la casa, pertenece a la casa. Bueno, vámonos con el saludo de Giovanni Ceballos desde Bogotá, acorde al saludo Giovanni, nos saludan de, nos saluda la familia Puerto Caballero, aquí va Manuel Duván, se hace presente con todos los suyos. Por aquí saludan a los tres, William Gómez, un corte saludo, William, muchas gracias. Nos saluda Héctor Padilla, Rubén, Rubén Darío, un saludo para todos los invitados, desde Barranquilla, La Bella, un abrazo fraterno. Nos saluda Luis Eduardo Carvajal Ortiz, buenas tardes Rubén Darío. Manuel Duván, saludos desde Lourdes, Norte de Santander, eso se escucha lejos, pero se escuchan desde el corazón. Feliz cuarentena para todos, feliz encierro, cuídense bastante. Buenas tardes, Juliet Vargas, Diana Mendoza, buenas tardes, está por aquí Marlen y López, nos saluda Manuel, saludos a Manuel, a John, a Rubén, desde Medellín. Nos saluda Diana Rubán desde Colombia, alguna parte de Colombia. Hola Diana, bienvenida. Manuel Duván nos saluda, ya presenta en la casa, ya ha conocido Manuel en este canal. Aquí nos saluda JJ Torres y a Manuel Duván, bendiciones para todos, bendito sea el señor, así tal cual es. Nos saluda Yen Villa desde Cartagena, de Indias. Tenemos a Leandro Vendaño que me está saludando. Nos envía un saludo a todo el equipo de mérito, inclusive a los que no están presentes en cámaras, porque nos acompañan aquí presentes y ya nos vamos encontrando. Yoana Irene Peña, a las 3 de la tarde, 4 minutos, en la República de Colombia, la saluda doblemente. Muchas gracias, Yoana, bienvenida. Marcela Caballero, muy buena tarde para todos, la familia del mérito, sí señor, somos la generación del mérito, muy bien. Buenas tardes para todo el equipo de generación del mérito, vamos con todas las vacantes, muy bien, son oportunidades que hay que aprovechar. Sé que estás ahí, en pleno de carrera administrativa, y te voy a conseguir, como se le se me me está tarde, Rubéncito. Tenemos desde Popayán, nos saluda Luis Carlos Rodríguez, María Alejandra Acero, hola, y ese corazoncito menor que 3, en sus corazón. Muy bien, ya llegaron corazones esta tarde, Marlene Álvarez y Gómez, excelente bienesidad tarde para todos, Yulis, Patricia Quirón, Legia, hola, buenas tardes, Yulis, David Santos, hola, Rubénito, un saludo y un abrazo, campeón, campeón del mérito, sí señores. Tenemos a Hernando Zambrano, buenas tardes, saludos desde Santa Marta, hoy la costa norte de Colonia está presente, con este solo en Bogotá, creo que estamos como parejos el día de hoy. Que no se me vaya a escapar, entonces Víctor Manuel Quintero, nada y prísica Méndez, nos saluda Andrés Hernández, desde la ciudad de Pasto, desde los Andes hasta la costa, estamos presentes, ya estamos cubriendo todo el territorio nacional, Karen López, buenas tardes, llamé Martínez Doncel. Ay, hagamos una pausa, me colaboran aquí compañeros de la mesa de trabajo, feliz cumpleaños, ingeniera, happy birthday tuyo, el señor te bendiga, el señor te bendiga, un abrazo muy grande, ingeniera. Mi hermana también está de cumpleaños, 16 de enero, mi hermana Paola Andrea Cadavid, que le da mucho las orejas, pero ella sabe que la quiero mucho y quiero lo mejor para ella, así que donde me vea en algún momento, feliz cumpleaños hermana, Dios me la bendiga, que ella sabe que le da las orejas, pero quiero lo mejor para ella, una vejez tranquila. Vamos para adelante, 43 años, Dios me la bendiga mi hermanita, continúa. ¿Por qué? Porque vamos a compartir este video en nuestras redes. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a entrar a la opción, en nuestro celular vamos a buscar el canal de mérito en este momento, esta transmisión en vivo, vamos a buscarla. Ojalá no me vaya a generar eco. Listo, aquí está. En vivo, ¿cómo escoger la vacante en la convocatoria laboral? Ahí está en vivo, y nos vamos en la opción de compartir, y vamos a compartirlo en nuestras redes sociales. El botoncito que dice compartir, a ver Rubén, a ver, Dubán, por favor, lo hacemos. Así es. Y nos vamos a compartir a nuestras redes, bien sea a nuestros grupos de WhatsApp, por acá, o a nuestros grupos de Facebook. Listo, yo ya lo tengo, ya lo hice. Listo, estamos en directo. Aquí está, ya estoy aquí. Muy bien, sí, señor, compartido. Ya está en mi perfil de Facebook, se fue, y se fue público, para que todas las personas puedan acceder a esta maravillosa oportunidad. Y nos vamos a compartirlo a nuestros grupos de WhatsApp, allá son grupos que tenemos con la gente que estudian, yo aquí tengo a mi grupo de concurso de méritos, y se fue. Listo, compartido. Esa es una manera de promover el mérito, de promover este canal, de compartir con personas que de pronto les interesa hacer parte de este ejercicio tan valioso. Y es un ejercicio que realmente hay que hacer una porcita y recordar a quién tenemos que darle gracias. Porque al mérito llegamos con la ayuda de otros. Al mérito no se llega solo. El mérito se construye con otros. El que llegue al mérito diciendo sobrado, es que yo lo hice solo, un aplauso, muy bien, por él lo felicitamos. Pero el mérito se construye entre todos. Bueno, ¿dónde estábamos? Estábamos con Kelly. Hola Kelly. Saray no permite en las pruebas, pregunta muchos sistemas. Vamos a mirar. Camila, buenas tardes a Manuel Dubán, puerto desde Cartagena. Muy bien, los aguantes de Valledupar, César. Diana Roa, es Reynor Roa, es un señor Arroz. Gustavo Maechas, saludos a Manuel Dubán, a todos. Héctor Padilla, un saludo a Manuel Dubán. Y esa asesoría, muy bien, muchas gracias Dubán, vea, tienes su fanaticada. Hoy tenemos invitado de lujo en el canal, definitivamente. Mérito Restobar, nos saluda a Manuelito, nos saluda, ah, que muchas gracias por los conocimientos. Nos los saluda María Nelsi Villota, desde Soacha, Cuntinamarca, vea, definitivamente ahora sí estamos internacionales. Feliz cuarentena para todos en este encierro, viendo el canal de mérito. Que fue un plan, tratando de ser mejores cada día. Bueno, tenemos el saludo de Jorge Eduardo Briseño, a Carlos Lazo, saludamos a Daniela Díaz, a Yair Agudelo, Mauricio Rey, García, muy de la casa. Mauricio, un abrazo enorme. Ya le damos micrófono para extender ese saludo. Quiero comentarles a Manuel a manera de comercial. Varias personas ya están acogiendo el asesoramiento privado particular de nuestro amigo Mauricio. En un espacio, blindaremos los datos de él, para quienes nos han preguntado o que me han escrito a Mimesmiar, les he compartido la información. Excelente, porque Mauricio, muchas gracias por su ayuda y su acompañamiento. Tenemos a Milena Flores, desde Bogotá, Luis Eduardo Carvajal. Nos saluda desde Lourdes, del norte de Santander. Los Messi, del mérito, ahí está. Un gol al mérito. Vamos a meterse un gol a las palancas. Con el mérito de estar metiendo un gol a los oportunistas. Un gol al que le cobra al otro por el trabajo público. Este equipo está aquí para meterle un gol a los injustos. Este equipo, el canal que cree en el trabajo público. Nos saluda Marcela Marina. No me van a hacer burlito, eres mi comadre. Comadre, un saludo. Donde quiera que se encuentre en Cusinamarca. Debe estar en Madrid en este momento, sintonizando esa tradición allá con la familia. Tenemos por aquí a Derli Yulia de Álvarez, a Michelle Barrero, Marcela Caballero. Hoy, desde aquí, mañana, desde cualquier entidad. Muy bien. Mañana, desde la DIAN, desde Defensa, desde cualquier entidad, que está a vincular el mérito. Va a ser un año próspero para el mérito. Llegan oportunidades. Dicen en mi pueblo que las oportunidades no se pierden. Hay otros que las aprovechan. Que no le pase a usted. Por aquí, la ingeniera Janet Matinase. Gracias a mí. Somos los mejores capricornianas. A nuestra compañera. Tenemos a Andrés Reyes. Muy buenas tardes. Desde Cerrito Valle. Un gusto saludarlos. Beatriz Acuña. Ah, Beatriz Anduval. Nos saluda Angie Cruz. Camilo Morales, hola, hola, no. Soy recién graduado en contadoría. Muy bien. Van a haber oportunidades. Ya nos va a contar qué hacer con esas personas que acaban de recibir el título. Aquellos que son bachilleres, profesionales especializados, gerentes, e inclusive, usted, tú que estudiamos nunca se ha preparado, me miramos a ver qué se puede hacer. Tenemos a Raúl Rodríguez. Cordial saludo. Muchas gracias por estar tal y esa colaboración. De parte de ustedes, tanta sabiduría y estudio. Muchas gracias por ser en Antiquiropato. Beatriz Acuña, preparando el programa de un ártica sin intercambio. Camilo Morales, hola, no. Saludos de Mayonguer, Bolívar. Polificación Lozano, buenas tardes. Ferney López, Beatriz Acuña, Yamile Herrera, Juan David Campiño, Mario Alejandro Silva, Ana Galera Gómez Pérez. Nos saluda. Y son una cantidad de gente. Otras, otras, siete y pico de personas. Exacto. Vamos a lo que vinimos. Exacto. Quisiera, quisiera, Johncito, saludar a todo el mundo y quisiera, pero ya llevamos 13 minutos, Johncito, ya llevamos 13 minutos saludando a las personas y quisiéramos saludar a todos, pero pues en realidad lo que nos lleva a que estén con nosotros es que lo que tenemos invitado es el señor Manuel Dubán Puerto, que es de la casa, que conoce el tema, que es superpilo, igual que John. Entonces, vamos a entrar en lo que acaba de decir John, a lo que vinimos. Vamos a lo que vinimos. Así que les voy a decir más o menos la dinámica, porque en realidad nos tenemos que organizar, nos tenemos que organizar con John, con Manuel Dubán, organizar más este canal, lo que les decía, tres cabezas piensan más que una. Y bueno, todas las cabezas que están aquí ya somos, pues Johncito, ¿cuántos somos en estos momentos en el canal? ¿Lo puedes estar revisando ahí el canal? ¿Cuántos en estos momentos somos en el canal? Ya lo voy a revisar. Pero en realidad tenemos que poner como organización a esto. Entonces, no van a haber preguntas, no van a haber preguntas durante la exposición que va a hacer Manuel Dubán Puerto. Cuando termine la exposición va a haber el ciclo de preguntas. Y así que John nos va a colaborar y bueno, entre todos nos vamos a colaborar aquí. Pero deseo y espero que no me tomen, no se incomoden a hacer preguntas por el momento. Solo, ¿cuántos, cuántos, cuántos en estos momentos, Johncito? 8,620 personas nos acompañan en mi canal y creería que hoy vamos a romper récord de sintonía porque tenemos un invitado de lujo, tema de lujo. Invitado de lujo, totalmente. Totalmente. Entonces, así que le doy la bienvenida a Manuel Dubán. Va a comenzar, pero le vuelvo y le repito. No hagan preguntas, no hagan preguntas, sino hasta que haga la exposición él, ¿sí? Mientras tanto, si la persona va llegando, las personas que van preguntando algo, le dicen a esas personas, no están respondiendo preguntas, por favor, mientras termina la exposición Manuel Dubán. Cuando termine la exposición, para que seamos organizados con el tema y ellos puedan responder, él pueda responder a sus preguntas, si no John le va a colaborar, si no está Mauricio Rey. Bueno, tantas personas que nos colaboran aquí, entre todos. Después de 15 minutos, y qué pena habernos extendido tanto, a la próxima saludando rapidito y vamos a hacerlo. ¿Por qué? Porque ya llevan 15 minutos. Entonces, bienvenido Dubancho y todo tuyo el canal, lo que les digo a la persona, lo que les digo a las personas, aquí bienvenido todo el que quiera aportar conocimiento. El canal está abierto para ustedes. Un abrazo, bienvenido Manuelito. Gracias. Buenas tardes para todos. Aquí vi cosas a muchos compañeros de trabajo, de trabajo, compañeros de la universidad, mejor dicho, eso hay todos, hay muchos compañeros. Aquí, como siempre, acompañándome mi esposa, aquí a mi lado, como siempre, y también mi sobrina Aleja Cero. También hay pendiente de todo. Entonces, el equipo también de ABC, el empleo, acá también, acompañándonos al público, ya saben. Listo. Entonces, no siendo más, si me hace el favor, Rubén, de compartir la pantalla de la presentación. Estudio, cambiar los estudios, señores, en este momento, estudio presentando. Ahí está. ¿Ven la pantalla? ¿Ya ven la pantalla? Excelente, yo veo la pantalla. Ya. Qué bueno, listo. Muy bien, excelente. Listo, ya. Bueno, entonces, el tema que vamos a tratar hoy es de cómo escoger la vacante. Bueno, eso es un tema que trae varias aristas, varios puntos de vista. Entonces, vamos a empezar desde el principio. ¿Listo? No desde el principio a principio, porque el principio sería cómo entrar a Simo, cómo cargar documentos, cómo... Sí, ese proceso ya lo hemos visto. Rubén lo estuvo repasando, si no estoy mal, el jueves. Entonces, hoy ya nos vamos a ver cómo definimos, al fin, cuál es nuestro perfil y a qué grado nos podemos presentar. ¿Listo? Ah, bueno, antes de empezar, quiero contarles que hay una convocatoria en la Cancillería para carrera diplomática. Piden B2, inglés B2, y ser profesional. Entonces, pues, para los que les interese, ahí en la página de la Cancillería encuentran esa información. Entonces, ya saben que ahí está. Para que ustedes miren, digamos, como yo solo hablo dos idiomas, que es mal español y español, entonces no me voy a presentar, pero ahí les mostramos esto para que sepan que está esa convocatoria también abierta en este momento. Bueno, ¿qué hay que hacer primero? Lo que siempre nos dice, lo que Rubén nos dice en todos los en vivo que hace, leer el acuerdo. La primera tarea es leer el acuerdo y los anexos. Esa parte es una parte que a uno le estructura bien los conocimientos y que casi todas las preguntas que ustedes generan normalmente están resueltas ahí. Una gran cantidad, por más decir que el 100%. Una gran cantidad. Entonces, lo primero y la tarea más importante es leer los acuerdos. ¿Listo? Entonces, este que les estoy mostrando es el de la DIAN. Uno ingresa por convocatorias, convocatorias en desarrollo, normatividad, y ahí en normatividad van a encontrar los acuerdos. Si ustedes ingresan ahí y no hay nada en normatividad, significa que ellos ya tienen planificada, que si la comisión ya tiene planificada la convocatoria, pero aún no han firmado los documentos para hacerlo oficial. Pero entonces ellos ya las dejan listo. Digamos, eso pasa en la convocatoria de Nariño. Bueno, en las últimas que han sacado, que no hay ninguna información, eso es porque están en firma los acuerdos. ¿Listo? Léanlos. De verdad, léanlos. Ahí ustedes van a responder la gran cantidad de preguntas que nos hacen. Ahí están las respuestas. Se lo aseguro. Lo que pasa es que uno no lo puede leer como si estuviera leyendo las noticias. No, uno tiene que leerlo con un nivel de entendimiento para comprender qué es lo que está leyendo y qué es lo que le sirve a usted. Porque es que a cada uno le sirve algo diferente. Eso es como el tema de pensiones. Cada vez que van a hacer una resolución de pensiones con pensiones, tienen que revisar a usted. No pueden hacerlo de otra persona, sino solo de usted. Y cada caso es especial. Cada caso tiene sus... ¿Cuál sería la palabra? Y sus... O sea, tiene unos temas muy específicos que lo hacen diferente al resto. Sí. Entonces, ya saben, lean los acuerdos. Bueno, vamos a empezar con dos momentos de la... Con dos componentes de los cargos. Todos los cargos, todos los cargos sin excepción y constitucionalmente, piden que tengan unas funciones los cargos y adicional a eso, piden unos niveles de estudio, unos niveles de experiencia. Acá lo... Recuerden que esto no solo les va a servir para la DIAN. Esto les va a servir para cualquier convocatoria. Entonces, normalmente en los títulos, en los estudios siempre exigen algún tipo de título de estos. Es título bachiller. Pilas con esto. Para cargos asistenciales, en el caso de la DIAN, facilitadores. Normalmente. ¿Por qué digo normalmente? Porque a veces la norma cambia. Un ejemplo de eso es sector defensa. Sector defensa para los cargos técnicos exigía era ser bachiller. Entonces, digamos que... Por eso digo normalmente. Dentro de lo normal. Pero hay casos que se salen de la normalidad. Entonces, para los cargos técnicos o analistas, en el caso de la DIAN, entonces piden técnico profesional o tecnólogo. Como mínimo. Y para los profesionales, para el caso de la DIAN, gestores, título profesional como mínimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque normalmente exigen de título profesional, pueden exigirle ya título profesional para gestores, pero título profesional con especialización para los inspectores. ¿Listo? Que eso es como lo normal. O sea, los profesionales especializados, dentro de lo normal, les piden la especialización. ¿Listo? Y por otro lado, unos niveles de experiencia. La puede ser que no exijan, pero sí o que exijan meses o años o varios años. ¿Listo? Entonces, ¿qué tipos de experiencias son las que normalmente aparecen en las convocatorias? Experiencia laboral, experiencia laboral relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada. Ahorita nos vamos a ir, nos vamos a remitir un poco más a fondo con estos temas para que ustedes se hagan una idea. Pero aquí de una vez les hago una aclaración. Recuerden que hay títulos que son, que dicen técnico, pero no son técnico profesional y tienen que ser muy cuidadosos con eso. Hay técnicos laborales, los cuales no son técnicos profesionales, son técnicos laborales. Y eso, ese técnico laboral no le sirve para presentarse a un cargo técnico si aparece como requerimiento técnico profesional, ¿ok? No porque diga técnico, entonces dicen, ah, es que mi grado dice técnico, ¿no? Pero pues si es técnico laboral no sirve. Tiene que literalmente decir en el título técnico profesional. Si no dice así, no es técnico profesional, es técnico laboral. Entonces, tengan esa aclaración muy clara, tengan esa aclaración muy clara, ténganlo muy claro porque es un tema con los que muchos han quedado no admitidos en las convocatorias por esas situaciones. ¿Cómo saben si, ah, bueno, los títulos, bueno, ahorita ya vamos para ese lado, entonces sigamos. Bueno, con respecto al estudio, si ustedes quieren saber si sus carreras están aprobadas o no, entonces pueden ingresar a la página del SNIES. El SNIES es una página, como decir, la comisión hicimos, son páginas así. Entonces es el Ministerio de Educación y el SNIES. El SNIES es una página diferente, pero hace parte del Ministerio de Educación. Y ahí es donde están las carreras que están aprobadas. Eso está como desde el 2014 o 16, si no estoy mal. Entonces, los títulos que están antes de eso, pero dice título técnico profesional o tecnólogo se pueden presentar sin, técnico profesional o tecnólogo se pueden presentar sin ningún inconveniente, así no aparezca en el SNIES. ¿Listo? Porque a veces esa es una gran duda. No, pero es que mi título no aparece en el SNIES, o sea que no me puedo presentar. Sí, sí se puede presentar, pero debe buscar que el núcleo básico de conocimiento y su carrera, si es necesario, aparezcan los cargos que se van a presentar. ¿Qué pasa? El SNIES sacó ese núcleo básico de conocimientos, el cual está separado como por carreras. Entonces está como el tema administraciones, el tema derecho, el tema ingeniería es por otro lado. Las ingenierías están, tiene varios tipos de ingenierías, bueno, en fin, temas de salud. Entonces eso también, para el tema de la DIAM, pues ustedes saben, ingresan al manual de funciones y ahí encuentran las carreras, pero ahorita nos vamos a remitir también a ese tema. Este casito que está en la parte inferior fue una situación que nos pasó con mi esposa, en el que, digamos, aprendimos del error. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes ven, dicen que la alternativa estudio en su momento era núcleo básico de conocimiento en administración, ¿sí? Entonces, acá aparecía. Entonces yo dije, ah, administración, mi esposa estudió, es tecnólogo en gestión empresarial. Listo. Eso tiene que ver con la administración y lo dejé de ese tamaño y nos inscribimos. Cuando yo la escribí, cuando salió admitido o no admitido, entonces salió no admitida. ¿Por qué? Porque aunque aparecía que el núcleo básico de conocimiento era administración, cometimos el gran error de no mirar esta partecita que está aquí en azul. Bueno, nosotros solo se podían presentar administradores públicos y administradores de empresas. Y ahí fallamos con ese tema. ¿Por qué? Porque simplemente yo dije, ah, como eso es una parte de la administración, pues ya listo, sirve. No me desgasté tanto al... O sea, no lo revisé como debía revisarlo. Fue un poco ligero con el tema y la convocatoria no lo cobró. Sin embargo, con otras alternativas de estudio y alternativas de experiencia, logramos que mi esposa quedará admitida, pero bueno, eso es un tema para otro día de charlas. Hoy lo que queremos, lo que quiero mostrarles es estos temas. Tienen que ser muy cuidadosos y se aparecen unas carreras con nombre propio, nombre exacto. Entonces, si su carrera se llama administración de empresas sistematizado, no sirve, porque piden es administración de empresas. Si su título es en administración pública y privada, no sirve, porque solo sirve administración pública. Y así pasa en la DIAN y también tienen que... Y pasan muchas otras convocatorias, ¿no? Pero para que esto lo tengan muy en cuenta. El título debe ser exacto. No puede ser similar o semejante. Tiene que ser exacto. ¿Listo? Bueno, ok. Entonces, ya con este tema de estudio, ya hay parados. Sigamos. Siempre hay una gran duda que se presenta con los temas de experiencia. Muchas veces me han preguntado si la experiencia profesional relacionada le sirve como experiencia profesional o que si la experiencia laboral relacionada le sirve como experiencia laboral o que si la experiencia laboral relacionada sirve como experiencia profesional relacionada. Entonces, aquí yo hice un cuadrito como para explicar ese tema. Entonces, si usted tiene experiencia profesional relacionada, le sirve de cualquier tipo de experiencia, le sirve o como profesional o como experiencia laboral relacionada o como experiencia laboral. Le sirve de todas las formas, ¿sí? Hasta ahí. Entonces, si usted tiene ese tipo de experiencia y quiere aplicar a un cargo asistencial que pide experiencia relacionada, si hay alguna similar que se parece en las funciones del cargo, se puede presentar. ¿Sí? Ah, no, que es que yo tengo 10 años de experiencia profesional pero quiero presentarme a un asistencial o un técnico por el motivo que ustedes crean. Sí, señor, sí puede. ¿Qué pasa? Ah, bueno, listo. Entonces, ya saben, la experiencia profesional relacionada sirve como cualquier tipo de experiencia, para cualquiera de esas tres que son las que normalmente piden. La experiencia profesional sí solo sirve o como experiencia profesional o como experiencia laboral. Nada más, solo como experiencia profesional y como experiencia laboral. ¿Listo? Y la experiencia laboral relacionada solo sirve como experiencia laboral, o sea, para grados que normalmente no piden ser profesional, o sea, asistenciales y técnicos, y como experiencia laboral. Y la experiencia laboral, sí, no, solo sirve como su nombre lo indica, experiencia laboral. ¿Listo? Ya ahorita, ahorita voy a también a tratar un tema con eso. Bueno, tengan cuidado, tengan mucho cuidado con el tema de la certificación. La certificación es laboral y los profesionales. ¿Por qué? Porque a veces pasa que en los cargos, digamos, aparece asistente de gerencia. Entonces, el asistente de gerencia es interpretativo. Es interpretativo porque para los lineamientos públicos, un cargo asistencial es un bachiller con X años de experiencia, ¿sí? Para los lineamientos públicos. Pero en empresas privadas, un asistente puede ser un cargo para una persona profesional. Pero como es de gerencia, entonces, se exige que sea profesional. ¿Qué es importante en estos casos? Que su certificación diga asistente de gerencia desarrollando funciones profesionales como, ¿sí? Con tales funciones. Igual pasa con los analistas. Los analistas, en muchas empresas, en los bancos, he escuchado mucho, que son profesionales, que hacen, que cumplen ciertas funciones, ¿no? Entonces, pueden tener el mismo inconveniente. Entonces, intenten solicitar lo que aparezca la palabra profesional para que esa duda no se genere, para que el técnico que está haciendo la revisión de sus documentos no vaya a generar una duda con ese tema. Porque si es un técnico que, digamos, esté bien preparado, que haga la tarea bien, puede ser que revise las funciones y diga, no, estas funciones son de un profesional. Pero, como no sabemos a quién le va a llegar, no sabemos qué tan buena capacitación se le dio a esa persona que va a revisar sus documentos, entonces, no se arriesguen, no jueguen con eso. Porque, como dice Julio César, en el diablo están los detalles. Y, de verdad, que eso es cierto. A veces uno comete unos errores así sencillitos como los que les mostré en el anterior, en el de estudios. Ese error fue un error que yo digo, pues, fue una boba, pero fue un error y casi nos lo cobran sacando a mi esposa al concurso. Bueno, otra pregunta que hacen muy seguido es si se necesita tarjeta profesional para presentarse a los cargos. Bueno, entonces me voy a pasar aquí a un PDF que tengo abierto. Esperamos un segundito a ver si se ve. Sí, ahí está procesando. O sea, aquí estoy con mi esposa y estamos revisando. Vale. Como les digo, por eso es tan importante leer las normas. Por eso es tan importante leer los acuerdos y los anexos. Porque la información muchas veces está y nosotros no nos damos cuenta. ¿Listo? Entonces, acá nos define que es experiencia profesional. ¿Sí? Pero acá nos define otras cosas. ¿Listo? Entonces, ah, bueno, y de una vez vamos a tratar. Entonces, esta definición es muy importante y tenganla muy en cuenta. ¿Sí? Que es la experiencia profesional. Es la adquirida a partir de la terminación y aprobación del pensuno académico en la respectiva formación profesional. En el ejercicio de las actividades propias de la profesión o disciplina académica exigida para el desempeño del empleo. Entonces, tengan mucho cuidado. Porque eso ya se está interpretando bajo otras condiciones. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, usted es contador. ¿Sí? Usted es contador público. Pero usted es asesor comercial. Su cargo profesional es asesor comercial. Entonces, si a mí me preguntan si yo estoy revisando su perfil, no cumple. Porque usted no está desarrollando las actividades de su carrera. Entonces, ténganlo muy en cuenta. Y si tienen que leerlo diez veces para entenderlo, leanlo. Si necesitan ir a la norma para que la norma se lo explique, de pronto esté un poco más claro, vayan a la norma. Pero no se queden con las dudas. Porque esas dudas son las que a uno lo sacan de los concursos. ¿Sí? Y los concursos pues no son tan seguidos. Digamos, les voy a dar este ejemplo. La DIAN fue en 2008, si no estoy mal. Y estamos en 2021. Entonces, no, 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 no interpreten. Leanla y comprendanla. Porque es que cuando yo la interpreto, ah, no, pero sí, yo hago como algo así similar, parecido. Sí, yo cumplo. Bah, se presentó. Entonces, ahí corren riesgos. Bueno, sigamos. Para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con el sistema de seguridad social en salud, la experiencia profesional se computará a partir de la descripción o registro profesional de conformidad con, acá aparece la ley. Entonces, nosotros en varias ocasiones les hemos contado, les hemos dicho que para presentarse a los concursos no se necesita tarjeta profesional. Se necesita para cuando se vaya a posesionar. Sin embargo, hay carreras que sí, obligatoriamente, necesitan tener tarjeta profesional para concursar. En este caso, en los temas de salud. Entonces, sigamos. Esta aclaración también es importante. Entonces, la experiencia adquirida con posterioridad a la terminación de estudios en las modalidades de formación técnica, profesional o tecnológica, no se considera experiencia profesional. ¿Por qué es importante este decreto? Porque es que uno, cuando, bueno, antes de que saliera un concepto que generó la función pública, la interpretación de eso era que yo ya me gradué, mi experiencia a partir de hoy ya va a ser experiencia profesional, así mi cargo no sea profesional. Digamos, yo soy técnico. Ah, como técnico, pero igual ya mi experiencia profesional aparece, empieza a partir de la terminación de materias, pues no, no, pero bueno, ya después hablamos otra cosita con respecto a eso. Y acá está la parte de las otras carreras. Mira, para las disciplinas académicas o profesiones relacionadas con ingeniería, la experiencia profesional se computará bajo la siguiente manera. Entonces, ¿cuál es la tarea de los ingenieros? Acá está, acá está la tareita. Léanse la ley 842 de 2003, a ver qué nos dice para los ingenieros. No sé si sean todas las ingenierías, sé que son algunas, pero pues ustedes ahí ya pueden confirmar si se pueden presentar o no, si necesitan o no tarjeta profesional. Una aclaración, en los otros, en los concursos anteriores y en los Facebook Live que han hecho los comisionados, ellos habían explicado que cuando una de las ingenierías que tiene por obligación tarjeta profesional aparecía con una ingeniería que no la necesita o con otra carrera administrativa por como igualdad de condiciones, entonces también se podían presentar los que no tenían tarjeta profesional. Eso nos lo explicaron varias veces en varios Facebook Live de principios del año pasado y finales del año 2019. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ya que acá no nos estamos inventando nada, acá está la norma. Por eso cuando nos hacen estas preguntas, Rubén les dice, lean, lean el acuerdo, lean los anexos. Aquí está todo. Entonces, ya saben la tarea. Bueno, sigamos. Listo, entonces ya terminamos esta hojita. Aunque ya les expliqué cómo es la cadena de las experiencias, también les voy a hacer otra aclaración importante. Vamos para allá. Listo. Acá les muestro qué es lo que pasa con las certificaciones. Aquí tengo dos certificaciones. Una certificación no tiene funciones, otra certificación sí tiene funciones, ¿cierto? La del lado derecho tiene funciones, acá está, ¿cierto? Ahí las ven todas las funciones. Esta no tiene funciones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando a mí me van a calificarlas, cuando ellos van a revisar si usted cumple, si tiene una experiencia relacionada, ellos se dirigen acá. Si esto no aparece, si no aparecen funciones, si aparece como la que está al lado izquierdo, que no tiene funciones, pues le dicen, señor, es que se estaba pidiendo relacionada. Y ellos no tienen, no tienen cómo decir que es que, cotejar, no tienen cómo cruzar esas dos informaciones. Y no pueden decir que porque, como ocupo el cargo de tecnólogo 430-06, ah, las funciones del tecnólogo 430-06 pueden ser o van a ser o de pronto son. No. Aquí hay un comentario que yo hago, que espero no los molesten, pero el Estado solo cree en lo que ve. Ellos no creen en el aire porque no lo ven. Ellos creen solo en las pruebas, y las pruebas son así. ¿Sí? O sea, no es que yo, es que mi certificación dice auxiliar administrativo, y pues sí, yo hago esas funciones. ¿Sí? Déjeme ver su certificación con funciones, a ver si no. No, es que no la presente. Ah, bueno, entonces gracias y hasta luego. Y ya, perdió la platica de la inscripción. ¿Listo? Entonces, ese es como un comentario muy, muy loco ese de que les digo que el aire no existe. Ellos no creen en el aire, pero pues digamos que es como para un ejemplo así muy brutal de la situación. ¿Sí? Ok. Listo. Dentro del tema de las certificaciones es importante que tengan fechas de inicio final, firma de las personas encargadas de hacer todo ese proceso en sus respectivas empresas. Bueno, en fin, todo lo que trae la información, una certificación laboral. Y que adivinen dónde está la información. Ahí mismo donde estábamos viendo, ahí también aparecen los temas de cómo, de qué datos debe traer una certificación laboral. Y ahí dice que las certificaciones no deben decir, deben evitar decir actualmente. Ahí dice, si ustedes leen, por eso les dejo la tarea, ustedes leen y busquen que diga, y verá que dice que por favor no diga actualmente. Evite esa palabra, actualmente. ¿Listo? Bueno, bueno, ahora sí. ¿Qué pasa? ¿Cómo yo determino si las funciones son o no relacionadas? Pues yo soy, así como dice John Jairo, o como dice Rubén, yo soy ñoño con esos temas. Entonces, ¿yo qué hago? Yo hago un cuadrito en Excel donde pongo las funciones de las de mi, ay, perdón, me pasa. Las funciones de mi certificación laboral y las cotejo contra las funciones del cargo que me va a presentar y busco cuáles son similares, cuáles se parecen. Entonces, no necesariamente tiene que ser así, también puede ser así, así como nos enseñaron cuando niños a unir cuadritos, entonces uno va buscando qué cuadritos se parecen en un lado y en el otro. Y con esa tarea, esa tarea sirve de dos cosas. Primero, ustedes ahí pueden concretar y estar seguros que su certificación laboral con funciones sí tiene una función similar o parecida a la función que está exigiendo el cargo. Eso por un lado. Y segundo, guarden eso, guarden eso bien, porque si ustedes no salen admitidos, ustedes dicen, ¿por qué no salió admitido? Y ahí aparecen las observaciones de por qué no salió admitido y a veces es eso, que ellos se interpretan de una forma, entonces uno dice, no, qué pena, pero mire, esta función se parece a esta función porque ta, 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 y ya, sin tanta, sin tanta, las reclamaciones muy corticas y muy concretas. Entonces, si mi función esta se parece con esta, por tal motivo, ya, paré de contar, listo. Entonces, esa es la tarea cuando preguntan qué es relacionada, esto es relacionar la información, esto es relacionar las funciones del cargo, ¿sí? Entonces, en las funciones del cargo vamos a encontrarnos con que hay unas funciones del cargo y unas que nosotros debemos tener. Si usted no tiene las funciones del cargo, de su certificación laboral, busquen cargos que hagan solo experiencia laboral, ¿listo? Solo busquen cargos. Esto estamos hablando de que para quedar admitidos y no admitidos, pero es que hay un proceso, bueno, en la DIA no, pero normalmente hay algo que se llama antecedentes, donde a usted le califican todo lo que le sobra y normalmente dan una calificación por certificaciones laborales y otras por certificaciones laborales relacionadas. Entonces, por eso siempre les decimos mejor que sus certificaciones tengan funciones, ¿listo? Entonces, ya listo, yo ya miré acá, me puse a revisar una a una contra mi otro listado y definí que dos, que una de cada uno se me parece. Con que una se parezca es más que suficiente. ¿Por qué? Por dos motivos. El primero es porque si ustedes ven, si ustedes ven los Facebook Live de los que les estoy hablando de hace unos cuantos ya meses, casi años, en esos Facebook Live hacen esa aclaración de que con que una función se parezca ya es más que suficiente, ¿sí? Eso por un lado. Segundo, no hay una norma, no hay, no hay ninguna norma que determine cuántas funciones relacionadas debe tener el cargo al que usted se está presentando con el cargo que está desempeñando o que desempeñó. Entonces, por eso es una, ¿listo? Eso nos han dicho en los últimos Facebook Live. Bueno, en una parte escuché que dos, pero no sé cómo determinan eso, no entiendo esas políticas de información. ¿Listo? Listo. Bueno, unos últimos tips ya casi para terminar la presentación. Listo. ¿Qué pasa? Los concursos normalmente tienen equivalencias, pero utilícenlo como último recurso. Cuando ya digan, no, definitivamente es que no cumplo con el perfil inicial, porque son, a veces, algunas son interpretativas. La interpretación no es tan fácil, a veces usted la entiende de una forma, otra persona de otra forma, otra persona de otra forma, y se corre el riesgo de quedar por fuera. Si lo van a utilizar, hagan lo mismo que hicimos en esto. Escriban el por qué y cómo llegan a eso, a determinar que ustedes sí cumplen con la equivalencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero la mente es débil, a uno se le olvidan muchas cosas muy rápido. Entonces uno dice, ah, pues pucha, ya me presenté a ese cargo, ¿y cómo fue que me presenté? Más si uno se está presentando a muchos concursos, eso por un lado. Lo otro es que si usted ya lo tiene escrito y bien determinado, y si le sale que salió no admitido, entonces usted vaya a hacer su reclamación ya teniendo un soporte y diciendo, mire, yo sí cumplo por tal motivo. Entonces háganlo por esas dos razones, ¿listo? Ténganlo muy clarito. Otra cosa, cuando ya definan a qué cargos se van a presentar, borren el resto de cargos. Borren todo el resto de información, quítenle el corazoncito a todos porque es que no me he dado cuenta que han cometido varias veces ese error de que dicen, me voy a presentar a este, y escogen otro, y se terminan escribiendo. Ya después de que están inscritos, ya el tema se complica para reversarlo, o tienen que volver a pagar. O sea, ahí se lo están cobrando también. Entonces miren a ver. Otra cosa, han preguntado muchas veces que si para un cargo profesional se necesita ser profesional, o que ya haber terminado materias, o si voy en algún semestre me puedo presentar. No, los cargos exigen título. Entonces deben tener el título, ¿sí? A menos, y que ustedes sean los duros para equivalencias, entonces mirar si pronto por equivalencia lo pueden lograr. Pero siempre se exige título, no sirve terminación de materias. Por eso dice, si ustedes, ahorita vamos a mirar eso, pero ahí normalmente dice diploma en, ¿sí? O título profesional en. Entonces si dice eso, ¿listo? Ténganlo en cuenta. Ok. Y, ¿listo? Ya terminamos, sigue que eran rápido. Ya saben, muchas gracias. Ya terminamos esta parte. Ya me voy a pasar aquí, ya podemos cerrar esa pantalla si queremos. Listo, perfecto. Bueno, pues Manuelito, fueron como unos 25 minutos, sí, lo que usted cuadró más o menos. Bueno, ahora sí vamos a las preguntas, a lo que quieren que se resuelva aquí. Entonces, ahí sí, yo cito a todos los públicos. Tenemos 210 personas conectadas, hemos estado con una apudencia bastante alta de compañeros. Saludamos a las personas que se unieron al final de la sesión. Llegó por aquí Laura Marisa Ramírez, llegó por aquí Mireyita. Llegaron amigos conocidos de la casa, familia en todas partes de Colombia. Entonces, Manuel Duván, maestro, sensei, bajado con esa explicación tan poderosa, tan completa y tan clara de cómo escoger la vacante. Muy importante, Rubéncito Duván, voy a tratar de recogerla. Aquí estaba juicioso tomando mis apuntes. Yo cojo un Word, mientras Duván va hablando, cargo captura de pantalla, lo pego aquí, voy colocando el texto, voy colocando texticos en el chat de WhatsApp y vamos a seguir el ejercicio. Muy importante, es el ejercicio de la escucha activa. Me dijo usted que me entrevistaba, Rubán haciendo la explicación, estaban llegando una cantidad de preguntas al chat. No, si usted no está concentrado en aprender, es donde tenemos el dolor de cabeza. Diría, Rubéncito, chancleta, chancleta para los que no prestan atención, chancleta para los que no leen, chancleta para los que leen solo títulos. No, señor, hay que hacer una lectura completa. Muchas de las preguntas que están llegando en este momento aquí en el chat se responden sencillo, leyendo los acuerdos. Preguntan, y he visto que hay varias preguntas muy similares. ¿Es obligatoria de diploma de bachiller? ¿Es necesaria tarjeta de profesional? ¿Será que mis funciones se aplican para el cargo? ¿Será que si presento una certificación laboral sin funciones sirve para postularme? Todas esas preguntas, familia del mérito, se resuelven leyendo los acuerdos. Entonces, yo diría que resumiendo tanto lo que hemos compartido en el debate. Bueno, una cosita antes de que empiece, Mayro. Algo importante, ahorita cuando vayamos a empezar a responder preguntas, Rubén me hace el favor de compartir la pantalla y ya nos vamos a ir directamente a Simo y vamos a ir como desarrollando el tema para que se vayan quedando un poco más a fondo, que sean bien, bien explícitos. ¿Listo? Entonces, listo, John Jairo. ¿Cuánto va? Voy a coger las preguntas, vamos a coger el macro, Manuel Duván, si le parece. Vamos a hacer una lectura general de las preguntas en toda carrera. Su merced va tomando apunte de cuáles son las más destacadas y tratamos de resumir las preguntas para no convertir esto en una sesión de cinco horas como nos ha pasado en anteriores sesiones, sino tratar de agrupar el mayor número de preguntas. Vámonos a toda carrera entonces. Vámonos a toda carrera hoy con, dice, no entendí cuando el chico dice que la certificación no deben decir actualmente. Pregunta, Olga, desde Carmen Chukurí, saludos, Carlos Javier Ramos, pasen al chat de WhatsApp, Karol Molina, es obligatorio subir el diploma de bachiller, Andrés Reyes, excelente Manuel Duván, Lidia, supersaludo, abrazo a los panelistas, Luz Estela Montenegro, soy profesional, puedo postularme a un, sí, Jeffrey, Jeffrey Alper, acabo de ingresar justamente, estaba revisando los diversos manuales de funciones para elegir, muy bien, eso es, hagamos la tarea, Andy Cruz, la experiencia laboral y profesional, si son de la misma empresa, se analiza las dos cartas o debe ser una, a toda carrera Duván. Si tiene experiencia laboral y profesional, las presenta en cartas separadas o en una sola, Manuel Duván. Manuelito, ¿escuchas? Bueno, Manuelito. Espérame un segundo. ¿Listo? Ya, 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 es que no me está funcionando el, 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 se me quedó quieto el mute, no me dejaba, no me dejaba, no me dejaba. Eh, 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 no, una sola, o sea, las certificaciones van por empresas, o sea, no, o sea, la idea es que usted tenga una certificación por empresa y que la, y que si sale como, digamos, eh, funciones relacionadas, pues, cuente con que esas funciones relacionadas le van a servir como funciones relacionadas y como funciones y como experiencia laboral. Igual pasa con la experiencia profesional relacionada. Cuente con que esa experiencia le va a servir como experiencia profesional relacionada y como experiencia profesional. ¿Listo? Entonces, no es que la empresa tenga que hacerle una, porque es que me piden aquí un añito y por acá otros dos añitos, no. Una de tres años donde, donde ya usted cumpla con, con todo, pero que estén, recuerden, no es lo importante, que exista esa relación por lo menos en una función de la, del cargo, pues, para el caso de la, digamos, si le piden tres años, algo así, que normalmente es una experiencia relacionada y dos de experiencia laboral. ¿Se nos fue, se nos fue, John Jairo? Sí, como que se nos fue, John Jairo, ¿es cierto? No, John Jairo, ya está ahí. Aquí estoy, aquí estoy. Bueno, ya está volviendo. Listo, retomemos. Preguntaba, había un punto de impresión interesante y son las certificaciones que dicen, haz, actualmente trabajando en la empresa. ¿Es conveniente que la certificación vaya con qué fecha de cierre, Manuel Dubán? Pues, si tienen la facilidad y la habilidad con su empleado, hasta el 28 de febrero, hasta el 28 de enero. Esa sería la fecha perfecta. Si no la tienen, encargarla el 28, pero ya es el último día, entonces no se arriesguen, no jueguen con eso. Y tampoco jueguen con los límites. O sea, si, digamos, les pide un año de experiencia y ustedes tienen 11 meses y 29 días, los dejan por fuera. Tienen que cumplir el año completo. Entonces, intenten presentarse un poquito más abajo de lo que ustedes tienen. Ah, es que yo tengo cinco años. Ah, bueno, entonces busque uno de cuatro y medio. Entonces, digamos, vamos a eso para que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos con esta. Si yo me posturo un cambio profesional o técnico, tengo que tener la tarjeta profesional. Y aquí nos contenta Julio. Todo cargo profesional es con título en mar. Me parece genial esa respuesta muy bien resumida. Tenemos por acá que si me puedo inscribir a dos vacantes en la misma convocatoria. No. Tenemos por acá, Gabriel. No, señores, se pueden presentar un cargo para Larian, a un cargo para rama ejecutiva que es la otra convocatoria que ya se va a abrir, que todavía no está abierta, pero ya se va a abrir, a un cargo para Nariño, a un cargo para el INPEC, pero a uno por convocatoria. ¿Listo? Listo. Bueno, por aquí tenemos como consulto en MBC en el CINGES. Yo sí le voy a contestar, Fernando, cacharreando. Entra y cacharrear, ya esa página es totalmente fácil de navegar, pero pues no se dudan. ¿Qué le podemos contestar a nuestro amigo Fernando para que ingrese al SNES? Sí, la página, usted le da SNES en Google e ingresa y empieza a cacharrearle a mirar, uno puede mirar por universidad, puede mirar por carrera, puede mirar por, mejor dicho, hay muchas formas de mirarlo. Otra cosa, una vez hago esta aclaración, cuando el cargo dice que necesita estudios superiores, los estudios superiores son desde técnico profesional, técnico profesional, tecnólogo y carrera profesional. Eso ya son estudios superiores, ¿listo? No solo el profesional es superior, ¿listo? Eso está también en el Ministerio de Educación. Entonces, listo. Bueno, vamos, Manuel Dubán, usted habla inglés, yo no. ¿Es obligatorio tener inglés para los cargos? Pues hay unos cargos que lo dicen, la verdad no lo tengo tan claro, esa es una de las informaciones que he visto, que sí, que no, que pronto, que tal vez, entonces, no sé. ¿Conclusión del ejercicio? Bueno, nos toca leer, juicioso leer, tratar de entender el manual de funciones, tratar de entender los requisitos mínimos que se establecen para el cargo y mirar las equivalencias. De manera que no todos los cargos van a pedir inglés y aquellos que los piden, pues específicamente los van a incluir dentro de esos requisitos mínimos. Tenemos por acá, las reclamaciones ante la comisión se pueden hacer mediante un correo electrónico, en caso afirmativo, a qué correo debo ir dirigido, y en caso de comisión negada, qué recurso procede. Contémosle un momentico a toda carrera el proceso, el proceso de reconociencia. A ver, ¿listo? Sí, señor. Bueno, ahorita que termine el 28 que termina, digamos, el proceso de inscripción, ellos en uno o dos meses, no sé cuánto se puedan demorar en ese tema de revisión de requisitos mínimos, entonces sale la BRM, que es la valoración de requisitos mínimos. ¿Admitido? No admitido. En el caso que salga no admitido y usted diga, sí, señor, yo sí cumplo y debo quedar admitido. Entonces, en ese caso, usted lo que tiene que hacer es, por su perfil de CIMO, en el mismo cargo, mejor dicho, hagámoslo. Si eso era lo que íbamos a hacer, ¿cierto? La tarea, vamos a hacer la tarea. Un momentico. Ahí están compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, voy a seguir acá mientras se desarrolla la pantalla. Cuando ya sale, ahorita están cerrados, esta parte de resultados está con un candadito. Al tener un candadito, entonces, pues, no se puede hacer nada. Pero cuando ya generan los primeros resultados, entonces usted ingresa resultados. Ah, ya. Listo. Otra vez. Resultados. Y aquí en resultados, le va a aparecer esto. Verificación de requisitos mínimos de nivel profesional. Entonces, yo le digo, consultar detalle de los requisitos. Consultar detalle de los resultados. Y acá me dice, ah, bueno, aquí ya aparezco admitido, pero hubo un momento donde yo aparecía no admitido. Y acá le dice, ¿por qué aparece o no admitido? En esto, en las observaciones, en la parte inferior. Entonces, acá dice, ¿ha admitido o no admitido? Y el motivo. Pero si usted mira más abajo, puede ver el detalle de los resultados donde dice, venga, pero yo sí cumplo porque yo sí subí mi certificado. Porque, bueno, por los motivos que ustedes consideren. ¿Sí? Y entonces usted dice, no, definitivamente yo sí cumplo. Entonces, si yo sí cumplo, entonces se van acá. ¿Dónde les digo dónde? Resultados. Otra vez. Acá. Consultar reclamación y respuesta. Cuando usted dice acá antes, entonces usted ingresa acá y acá usted pone su reclamación. Entonces, mira, acá estás. Entonces, yo ya puse aquí mi reclamación, ya fue finalizada. O sea, cuando no está finalizada, cuando está en proceso de revisión, pues no aparece acá finalizada, aparece en proceso, creo. Y si yo ingreso, aquí yo voy a poder ver la reclamación que hice en su momento. Sí, por acá está. Sí, mira, acá está. Es lo que dice John Jairo. ¿Y qué es? Cacharrear. Entonces, yo puedo ver hasta lo que reclamé, cómo lo reclamé, qué día lo reclamé. Todos ustedes pueden ver acá toda la información. Y aquí sale, ¿no? Ahorita está el negro. Está generando. Pero bueno, ahí sale esa información. ¿Qué pasa? Yo ya hice mi reclamación. Pero en la reclamación me dijeron, no señor, igual no cumple. Igual no cumple. Entonces, como no cumplo, pero yo digo, sí señor, yo sí cumplo por esto y por esto y por esto. El siguiente paso es ya el tema jurídico, ya el tema judicial. Entonces, ya no hay otro paso porque ya ha surtido efecto el proceso y ese es el conducto regular. Acá me lo está diciendo mi esposa, el conducto regular. Ya cumplió el conducto regular, listo. Hasta ahí. Yo ya, como comisiones, yo ya hice ya, hasta acá. Y nosotros, si usted ya quiere y sigue peleando, pues tiene que hacerlo ya por vía jurídica, ¿listo? Entonces, ahí está resuelta la pregunta, John Jairo. Listo, Juan, muchas gracias. Hay muchísimas preguntas. Hoy ustedes crezcan, hoy usted sacó nuestras inquietudes al fondo. Bueno, voy con las siguientes que me parecen interesantes. Dentro del chat se han ido contestando algunas preguntas. Hay usted cualquiera. Hay un compañero que ha hablado en el tema de inglés. Pero tenemos algunas que de pronto me parecen importantes destacar. Vámonos con, si actualmente estoy trabajando, entonces mi carta laboral no debe utilizar la palabra actualmente. Entonces, ¿lo repetimos? Preferiblemente no. Preferiblemente no. Señor. Hay algo importante, Manuel, y es lo siguiente. Sucede que si yo para cumplir requiero que al 5 de febrero cumpla el año para cumplir el requisito, ¿yo puedo pedirle a mi empleador que me certifique hasta el 5 de febrero? O sea, que si yo me estoy estudiando el 25 de enero y la carta tiene fecha del 5 de febrero. No, 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 no. No puede superar el día que usted la vaya a presentar. O sea, que el día que usted la vaya a cargar. El sistema no se lo va a permitir. ¿Sí? El sistema no le va a permitir subir la certificación. Ah, es que yo ya cumplo. Exacto, exacto. Entonces, no, no se puede. Listo, continuemos entonces. Por aquí teníamos, nos pregunta Alejandra, que si la, perdón, buenas tardes. ¿Pasa algo si mi certificación laboral tiene solo funciones específicas y no las generales? No, 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 no hay ningún inconveniente. O sea, lo que tienen, la importancia de que tenga funciones, no importa si sean específicas o generales, la importancia es que alguna se relacione a las funciones del cargo que va a desempeñar. Esa es la importancia de las funciones en los cargos. ¿Sí? Nos pregunta Akari Claros, ¿Podemos pedirle a la empresa que nos pongamos como fecha final si el contrato es indefinido y no ponga actualmente? Estaríamos haciendo lo mismo. Necesitamos una fecha concreta, una fecha puntual. Mónica, nos pregunta que si soy tecnóloga y quiero aspirar a un carbonalista 2 con la experiencia de las funciones que tengo en empresas privadas, ¿puedo escribirme? Sí, la experiencia en la empresa pública y privada funciona. Lo que me están preguntando es la experiencia en relación al cargo. Nelson, buenas tardes. Para este concurso, la vigencia del título de tecnólogo para poder aplicar sigue siendo los 10 años. Hasta donde tengo entendido, los títulos en profesión profesional no tienen vigencia. Hablamos de los cursos de la formación para el trabajo. Son aquellos que tienen, son aquellos que tienen una vigencia máxima de 10 años. Pero aquellos que se considera formación, aquella formación formal, técnica, tecnóloga y universitaria no tienen una vigencia. Vamos con Wilfrido. Wilfrido nos dice que la vida manifestó que en el proceso de selección 1461 que adelanta la DIAN, no hay ninguna vacante ofertada para la subdirección de gestión de... ¿Qué pena? No, espere, espere, porque mira, acá lo encontré. Sí, es que yo no lo estaba. Yo sí decía, lo había visto, pero no lo encontraba. Mire, acá en la... Este es el de la DIAN, ¿no? Estoy viendo el artículo 2222, certificación de la experiencia. Acá aparece. Para acá, evitando el uso de la expresión actualmente. Mire, acá está. ¿Sí ve? Día, mes, año, inicio. Día, mes, año, final. Para cada uno de ellos. ¿Listo? Mucho cuidado con esto. Yo sí lo había visto, pero no lo había... No sabía dónde estaba, pero yo sí lo había leído. Entonces, listo. Esto era lo que les quería decir con respecto a esto, ¿sí ve? Entonces, esto está en el anexo... En el anexo modificatorio del acuerdo, ¿listo? De la DIAN. Listo. Qué pena, Johncito, interrumpirlo, señor. Así de, sí, de confianza. Bueno. Bien importante. Y es sumamente importante, amigos del canal. Quiero recordarles, queremos recordarles. Y no nos saciamos de recordarles que debemos leer los acuerdos. Mire, todas las preguntas que ustedes están formando acá, 60%, quizás más, 70% de las preguntas se resuelven leyendo los acuerdos. El otro 40% se resuelven con sentido común. Entonces, sé que no hay preguntas tontas, solamente hayamos tontos que no preguntamos en esta vida. Pero es muy importante que si vamos a efectuar una pregunta, tratemos nosotros mismos de contestarla. Recordemos lo que hablamos en la primera sesión de estas experiencias del éxito, que es muy importante formularse las preguntas primero a uno mismo. Al formularse usted mismo las preguntas, se obliga a usted a buscarlas dentro del acuerdo y leerlas. Procuren no interpretarlo. Si el acuerdo dice, está el requisito, sujete el requisito. Hay una importancia de cómo identificar las certificaciones. Bien sea una certificación laboral, bien sea una certificación de estudio o de cursos. Es bien importante, por favor, que lean el acuerdo. Hay un acuerdo y en un anexo, explican cuáles son las certificaciones válidas. ¿Por qué? Porque lo que digamos aquí en el canal, de pronto puede tenderlos a darles perecita de irse a leer el acuerdo. Entonces no, las personas del mérito, unas condiciones es creer en ustedes mismos. La otra condición grande es leer. Leer el acuerdo, o sea, vayan al acuerdo. Es que no lo entiendo, léalo otra vez. Sigo sin entender, léalo cuantas veces sea necesario hasta que lo entienda, hasta que lo asimile y pueda responderse a eso. Preguntan mucho que si tengo experiencia en la empresa privada, ¿puedo aplicar para concursos? Sí, que si tengo un técnico laboral, ¿eso es igual que un técnico profesional, Rubén y Duván? Listo, entonces vámonos con esa pregunta. Un momento. Técnico laboral por competencias. Vámonos, vámonos. No bajé la resolución. Bueno, no importa, vamos a bajarla entonces, para que vean que esto acá es, eso es de hacer. En la resolución 061 aparece así. Ah, bueno. Recuerden, y retomando lo que dijo John. La educación que se vence es los cursos, todos los cursos de 40, 60, 120 horas, o sea, lo que llaman diplomados. También se vencen en 10 años los técnicos laborales, esos tienen 10 años de vigencia, ¿sí? Resolución 061, mire, la he mirado tantas veces que ya me la conozco. Si es resolución o no acuerdo. Me generó como un error. A ver. Bueno, pero a lo que me quería remitir era, parece que no me quiso funcionar, lo que me quería remitir era que, si es técnico laboral, no se puede presentar a un cargo de analista, a menos que usted por equivalencias lo logre. Pero, como les digo, eso es jugar al límite de la norma. Y jugar al límite de la norma es que, como puede estar para este lado, puede caer para un lado, puede caer para el otro lado. Entonces, no jueguen con los límites de la norma, porque a mí me ha pasado que he quedado por fuera de concursos por ponerme a jugar con el límite de la norma. Entonces, tengan cuidado con eso. Recuerden, tiene que decir el título literalmente, tiene que aparecer la palabra técnico profesional para que sea válido para los cargos profesionales. Y vamos a abrir aquí, ahora sí, el de analista. Acá tengo un cargo de analista que lo dejé. Entonces, mire. Título. Título de formación técnica profesional. Título de formación tecnológica. ¿Sí ven? Acá aclara. Técnico profesional. No sirve ser tecnólogo. Digo, no sirve ser técnico laboral. O si el título dice solo técnico, tampoco lo interpreten como técnico profesional. Debe decir literalmente técnico profesional. Literalmente. Si tienen dudas y dicen, no, es que yo creo que mi título sí es de técnico profesional, vayan a les límites, búsquenlo. El nombre debe estar exacto. Debe estar la institución donde usted se graduó. Debe estar el número de autorización que da el Ministerio de Educación para que la institución pueda dictar la carrera. ¿Listo? Listo, John. Bueno, estendemos un cordial saludo, amigos de la casa. Por aquí está Andrés Reyes. Por aquí, Nita, se hace presidente como en todas nuestras transmisiones. Quiero seguir con las preguntas, pero quiero parar en una que es bien importante. María Soledad nos pregunta que es nueva en este tema. Si ella se llama un concurso de méritos, ¿hasta cuándo tiene ese contrato? ¿Es un contrato término? ¿Qué tipo de contrato o con qué se asemejaría ese contrato? Muy buena pregunta, muy buena pregunta, muy buena pregunta. Normalmente cuando yo doy las capacitaciones, o sea, cuando nos reunimos los A2, siempre les hablo de un contrato a término indefinido. Sin la opción del empleador a despido. Esa es la mejor, como la mejor descripción. Pero, cuando ustedes se posesionan, les hacen una resolución de nombramiento. Cuando se posesionan, les hacen su resolución, que es como les digo, un contrato a término indefinido sin la opción de despido. O sea, no les pueden decir, bueno, es que hasta hoy trabajo, muchas gracias y lo vamos a indemnizar. En el Estado no pasa eso. El Estado no lo puede hacer. Las dos formas que yo conozco es, las tres formas es, o porque hubo una reestructuración muy fuerte y le dicen, bueno, es que ya su cargo no existe, entonces gracias. Pero, digamos que cuando pasa eso, lo que hacen las entidades es reubicarlo en otro cargo o en otra entidad. Lo he escuchado porque normalmente las demandas las pierden por esa situación. La segunda es que le hagan un proceso disciplinario y el proceso disciplinario termina en una falta gravísima, el fallo sea falta gravísima, eso da destitución. O la tercera es que ustedes renuncien, porque se consiguieron un mejor cargo. Listo, compañero. Muy bien, y seguimos. Para ampliar un poquito más esa información, puede remitirse a la ley 909 del año 2004. Ley 909 del 2004, que está reglamentada por algunos decretos, pero allá se expien todas las normas que regulan el empleo público, la carrera administrativa, la gerencia pública y contiene todas las disposiciones. Así que es bien importante, si usted está aspirando a un cargo en el Estado, bien sea en el distrito, bien sea en un municipio, bien sea en nación, es bien importante que tenga en cuenta cuáles son esas normas. Muy importante la ley 909 del 2004 y muy importante el Código Disciplinario Único, Ley 134 del 2002, que va vigente hasta mitad de este año y ya luego se transforma en otra norma con algunas variaciones. ¿Por qué? Porque el régimen nos dice, es claro, el régimen de prohibiciones, los deberes y los derechos que tienen los servidores públicos. Bueno, continuemos. Aquí, antes de que haga otra pregunta, John, acá me está haciendo aclaración Julio César, que también tiene muchos conocimientos del tema, y es que me dice que el tema de actualmente, la palabra actualmente, la palabra actualmente para las certificaciones laborales, no es con respecto al tiempo de servicio, sino en cuanto a las funciones que desempeñan. Entonces tengan cuidado con eso, lean la norma una y otra y otra vez hasta que la comprendan, porque es que ese nivel de comprensión es el que a ustedes les ayuda, no solo para aplicar, sino también para reclamar, porque es que las personas que revisan son humanas y se equivocan. Yo lo vi, lo vi en mi caso en una convocatoria. Sí, es más, sí, con el mío sí se equivocaron. Entonces, ah, bueno, otra cosa que también ahorita que me estaban escribiendo me acordé, y es que en algún momento dijeron que, ¿cómo se dice cuando está, cuando supera los, los, el, 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 supera el perfil? Ah, sobre perfilado. Sí, sobre perfilado, sí, exacto. Que salió no admitido porque estaba sobre perfilado. Eso en el Estado no existe, señores. Eso no existe en el Estado. Usted se puede presentar como teniendo, ser profesional con maestría, con el mejor hecho del nivel educativo que usted quiera. Doctorado. Se puede presentar un cargo asistencial sin ningún inconveniente. El sobre perfilamiento es un término que utilizan las empresas privadas, pero en el sector público no, porque estarían perdiendo el derecho a la igualdad. Si yo soy bachiller y no tengo experiencia y me quiero presentar así, pero soy, tengo, no solo soy bachiller, tengo maestría, tengo especialización, tengo, 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 pero me quiero presentar un asistencial por el motivo que sea, porque que haya el municipio que yo quiero irme a vivir, se puede presentar. El sobre perfilamiento no existe en el sector público. Listo, compañero. Bueno, y usted con eso le está resolviendo la inquietud que nos presentaba, nos hacía hace un momentico, por aquí nos preguntaba, me preguntaba, me preguntaba, ¿tiene experiencia profesional? Bueno, uno de los compañeros me decía que si era profesional podía presentarse a un asistencial. En una de las respuestas que vi de la comisión, que respondió uno, decía, quien puede lo más, puede lo menos. Es muy sencilla la respuesta que dio la comisión en una de las reclamaciones que se efectuó. Entonces, sí, si usted, y lo hemos dicho muchas veces, difiriendo en algunos, en algunos puntos de vista aquí entre nuestros panelistas, pero personalmente, cuando yo me he presentado a los concursos, procuro presentarme al cargo anterior del cual tengo los requisitos. ¿Por qué? Porque si de pronto en mi mismo nivel alguien saca un mayor puntaje en las pruebas o tiene unos requisitos que están por encima un poquitico de unido, todo puntico cuentan las pruebas. O sea que es muy, muy importante, muy necesario que siempre tengamos lo que dice Manuel Jovan, que no nos vayamos al ras, ni de la norma, ni de los requisitos, ni de los conocimientos. ¿Cuánto es lo mínimo que voy a sacar en el concurso de méritos? Para mí siempre lo mínimo es 100. Lo que sea que hay para abajo, pues ya es descuento. Todo el mundo le apuesta al 70 para poder pasar. No, no le apuesta al 70 porque está equivocado. Si usted le apuesta al 70, hay quien saca al 71, 72, 73, 74, 75. Hay quienes sacan 98, 99 y 7. De tal manera que no hay que apostarle a esos mínimos, sino que hay que apostarle a que vayamos siempre sobraditos. De manera tal que si usted es profesional recién graduado y va a concursar para un profesional universitario, de pronto, pues si es la posibilidad de presentarse más bien para un técnico. Quizás tenga la mayor posibilidad. No se dudan de pronto su punto de vista. Bueno, mi punto de vista difiere, pero para el de la DIAN. ¿Por qué para el de la DIAN se infiere? ¿Por qué no? Porque no van a calificar antecedentes. Como no van a calificar antecedentes, no va a ser una variable que haga la diferencia. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes se pueden presentar al máximo posible. Si ven que pueden presentarse al inspector, cuatro presentes sin ningún inconveniente, si cumplen con el perfil. Porque no hay que pensar en que, bueno, yo dejo por un lado para cumplir los requisitos mínimos y por otro lado para antecedentes. Que antecedentes es una fase de casi todos los concursos, bueno, en este caso excepto la DIAN, donde a usted le califican lo que le sobre de lo que haya cargado en sus documentos. Un ejemplo, usted tiene cinco años de experiencia relacionada, pero solo le piden un año para ocupar el cargo. Entonces, los otros cuatro años se los van a calificar en antecedentes. Igual pasa con los estudios. Para el cargo solo le exigen ser bachiller. Usted tiene técnico profesional, técnico laboral, tecnólogo, especialización tecnológica, todo eso se lo califican allá. Claro que eso tiene unos topes, ¿no? Pero digamos que para darles un ejemplo. Bueno, hay una inquietud que nos traban vía WhatsApp. Si un certificado se ha expedido con la siguiente nota, comillas, las funciones desempeñadas son las señaladas en manual específico de funciones XXX, XXX, páginas XX. ¿Qué haría uno ahí? Yo qué haría, yo aportaría la certificación, porque es difícil que me la cambien de pronto en actividad, porque tienen la política en la estructura de enviarlo de ese formato, pero adicionalmente sería conveniente en un mismo PDF cargar las páginas a las cuales hace referencia. ¿Qué haría usted, Manuel Iván? Sí, 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 porque eso no puede quedar ahí abierto a que ellos investiguen. Eso no puede quedar abierto. O sea, uno tiene que dejar todo cerradito. Cerradito es que toda la información esté ahí clarita en el mismo certificado. Si así está, yo haría lo mismo que dice John. Sí, haría lo mismo, las escanaría y las pasaría, no sé, haría algo para eso, porque eso sí tiene que quedar ahí, porque si no corre el riesgo de que digan, ah, no, yo no me voy a desgastar buscando. Ya les digo, los técnicos pueden ser muy buenos o puede ser que no, el que vaya a revisar y si dice, no, yo no me voy a desgastar porque tengo todavía que revisar 2.000 pacientes, entonces, no, han admitido y ya, que otros se desgasten. Bueno, me encanta una expresión que nos manda un tocayo por aquí, dice un tocadito Jairo, los invito muy cordialmente a leer. Esa limitación que hacemos desde el canal del mérito, ahí sí vamos a coincidir en algo, Manoel Dubán, hay que leer, se hace muy necesario que leamos. Si no, en la medida que usted lea y entienda, va a lograr responder todas esas inquietudes, que hay muchas inquietudes bien importantes, pero algunas que son básicas. ¿Qué pasa, Manoel Dubán, si a alguien le dicen, usted le está admitido en la etapa de reclamación, ¿cuánto tiempo le dan a uno para reclamar? Yo escuché, si no estoy mal, a Mauricio para las fases, que son dos días para reclamar ahorita en valoración de requisitos mínimos y cinco días para ya la etapa de exámenes, o sea, para después de que sean los resultados de los exámenes, no estoy 100% seguro, pero pienso que son esas fechas. Esperen un segundito, voy a pasar un momentico a mostrarles los certificados, porque yo sí tengo de los dos tipos, esperen un segundito, formación. A ver si se abre, porque es que está un poquito lento el tema. Bueno, formación, formación acá. Bueno, mientras usted abre, quiero saludar a las dos personas de la casa, Andrés Reyes, que nos acompaña, están resolviendo inquietudes, y como siempre, la muy famosa Nita Rey, que nos acompaña en estas transmisiones, con sus valiosos, sus aportes, y obviamente también Mauricio, que está haciendo esas sesiones de acompañamiento, en cada una de las charlas del Canal del Mérito. Todos ustedes, muchos saludos, muchos abrazos. Continuamos con Manuel Duarte. Listo, ya encontré mi certificación como técnico profesional. Listo, entonces si se dan cuenta, ya lo estoy bajando, mire como dice acá, gestión técnico profesional en gestión contable y financiera. ¿Sí? Debe decir así, técnico profesional. ¿Por qué? Porque si le dice técnico o técnico laboral, pues, no están cumpliendo. Ahora vamos para el de mecánica. Este. Yo estudié mecánica automotriz. Mis primeros años. Ya está vencido. Acá está. Técnico laboral en mecánica automotriz. Este ya está vencido porque es de hace ya tiempito, es del 2007. Entonces, este ya se venció algún tiempo, pero igual ni quita ni pone, entonces no lo he quitado. Pero para que vean cuál es la diferencia entre uno y el otro. ¿Sí? Si alcanzan a ver que acá dice técnico laboral, es para que lo tengan en cuenta. Que no sirve. Perfecto. Listo. Sigamos. Bueno, vamos a ver. Aquí estoy saludando por WhatsApp. Nos están saludando amigos de diferentes entidades que nos acompañan. Como siempre, con el saludo a la familia de la superintendencia de notario de registro, a la familia del Departamento Nacional de Planeación que nos acompañan estas transmisiones, a los amigos de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deportes, Secretaría de Distrital de Planación, a los amigos, vecinos, compañeros y casi familia de la Personería de Bogotá. Nos han acompañado en todas esas transmisiones y, pues, muchos amigos de la empresa privada, Manuel Dubán. Hemos comprobado que mucha gente que llega al mérito llega de la empresa privada porque tienen una disciplina, una rutina. Mientras que hay otros que no son juiciosos y, aun cuando tienen su cargo, tienden a permitir que otro llegue y se los ocupe. Ojo, si usted está en un cargo, no se confíe. Estudie, prepárese, o bien para que no se vea su cargo o consiga un cargo superior. Si usted está aspirando por primera vez a ingresar a un cargo de servicio público, hágalo, lea, prepárese y que tiene la posibilidad de acceder. Y si usted de pronto está en un cargo asistencial y tiene la posibilidad de ascender, de crecer, hágalo. Esta es una gran oportunidad para poder experimentar la posibilidad de crecimiento personal porque no solamente se trata de dinero, se trata también de bienestar, de calidad de vida. Se trata también de tener una posibilidad de brindar, no solamente un mejor bienestar para nuestras familias, sino también al servicio público. Bueno, vámonos con otras preguntas que tenemos por aquí en el tintero. Bueno, hay otra cosita, antes de que pase, John Hyde. Una aclaración. Si ustedes se quieren presentar a un cargo, ustedes son profesionales, pero se quieren presentar a un cargo asistencial, técnico, o por recomendación general, carguen todos sus documentos. Si tienen hasta, mejor dicho, como le digo a Rubén en nuestros comentarios, hasta el registro civil de nacimiento, carguenlos todos. Pero digamos, el mínimo requerido para que ustedes empiecen a cargar desde es bachillerato. Tienen que cargar el bachillerato y de ahí para arriba. Por lo que le pasó a Rubén, por lo que nos ha contado varias veces, que no cargó el bachillerato porque como era tecnólogo, entonces ya se sobreentendía que entonces era bachiller. Entonces, no. No, no, no dejen esos huecos, esos espacios para interpretación. Háganlo, hagan la tareita. Listo, listo, compañero. Hemos resuelto, con lo que hemos dicho, hemos resuelto más o menos 16 preguntas de las que teníamos pendientes. Quiero detenerme en la pregunta de Yanel, que está de cumpleaños hoy. Yanel Martínez, cordial saludos, nuevamente feliz cumpleaños. Nos dice, piden experiencia profesional. Además, piden experiencia profesional relacionada. Y esa experiencia profesional relacionada se tiene, pero bajo un cargo de técnico profesional. ¿Qué le estarán validando ahí? Está lleno de entrada a lenguas. Listo, piden experiencia profesional relacionada. Y dice que la experiencia profesional relacionada la tiene, pero cuando estaba ocupando un cargo técnico. Está sencilla. Entonces, entonces la respuesta es que no obtienes la experiencia profesional relacionada. Porque la experiencia profesional relacionada se adquiere en cargos profesionales y desde que te gradúas o desde que terminas materias. Entonces, no cumplirías. ¿Listo? Entonces, pilas con eso. La experiencia profesional se adquiere normalmente a partir de la terminación de materias, pero en cargos profesionales. ¿Listo? ¿Cómo determinar si un posgrado es válido? En la valoración de antecedentes. ¿Cómo relacionar un posgrado con las funciones? Ya lo hemos dicho, dígalo usted. Bueno, pues, les voy a dar como un ejemplo. Usted es tecnólogo en gestión logística y las funciones es movimiento de mercancías, manejo de inventarios, estar coordinador de movimientos de transporte. Y listo, ahí se sobreentiende que el tema tiene que ver con eso. Igual para los administrativos. Entonces, ah, que es que yo soy, es, yo soy qué, yo soy médico. Entonces, para los médicos es igual. Ah, que me especializa. Ah, bueno, digamos que eso con respecto a la, cuando tienen doble titulación, porque la especialización es como el ejemplo de, no, estudié gestión de proyectos, esa es mi especialización. Yo, no, no, yo, sino, estoy dándole ejemplo. Terminé gestión de proyectos, esa es mi especialización. Deben buscar una función que tenga que ver con proyectos. Entonces, eso es lo que relaciona la información. Mirar las funciones en relación a sus títulos, ¿sí? Ah, que es que yo soy abogado y especialista en derecho tributario. Ah, perfecto. Entonces, deben haber funciones de ese tipo para que, para que, para que le aplique. No, que es que todo es un de talento humano. Entonces, no, no aplique porque su especialización no es la, no es la indicada para ese alineamiento. Y listo, compañero. Sencillo, claro y, claro, cortito y puntual. Nos pregunta Laura, ¿los títulos de técnico laboral tienen vencimiento? ¿Qué norma define o regula esto? Ojo, títulos de técnico laboral. Correa, saludo, Laura. No, la norma sí me acorchaste. La norma sí me acorchaste porque no la tengo tan clara. Lo que pasa es que esto que han sacado gente y aunque se remiten a la norma, pues en este momento no lo tengo. Pero digamos que dentro de todo el contexto y toda la experiencia que uno va adquiriendo, uno aprende ese tema de los 10 años. Pero no sé cuál es. Porque no es un estudio superior. ¿Listo? Actualmente, el artículo, el numeral, el literal, el parágrafo específico. De manera tal que a nivel normativo, dentro del mismo, cada acuerdo le va especificando las condiciones y el sustento normativo. Los invitamos a todos aquí, allá encontré a John Jairo García. Un agradecimiento por ese comentario. Con cariño les digo, por favor, leer los acuerdos. Allí hay una respuesta puntual a esas inquietudes que se nos presentan. Quiero hacer un paréntesis mientras regresa Rubén. Y es que es claro que este servicio que nosotros prestamos es un voluntariado. Aquí no nos estamos lucrando, no nos interesa el dinero de nadie. Los servicios que prestamos nosotros, desde aquí lo hacemos, el tiempo que saquen Rubén, Manuel Dubán y John Jairo Torres, es un tiempo totalmente voluntario, sin ninguna intención. No tenemos ningún tipo de vínculo con la Comisión Nacional del Servicio Civil. Toda la información que nosotros compartimos, la compartimos como el que le saluda a un amigo. De manera tal que la fuente oficial en todo momento deben remitirle ustedes a la página de la Comisión Nacional del Servicio Civil y deben remitirse a los acuerdos. De nuestro canal, nadie, nadie, me tenga lo presente, nadie está autorizado para decir, vendo la camiseta, vendo el pocillito, le vendo el lápiz de la suerte, le vendo el dado de la suerte. El pocillito, el ABCD, están vendiendo el dado. No, nuestro canal no tiene ningún tipo de lucro. Tenemos un compañero que presta su asesoramiento, pero ya es en su ámbito, en su esfera personal, pero nosotros, los aquí presentes, hacemos un voluntariado. Lo digo por novencia de la cabecita, lo digo por impresionado, lo digo por Manuel Dubán. En este momento nosotros no estamos efectuando ningún tipo de requerimiento económico por ese servicio, así como hace una persona que pertenece a una brigada, a la defensa civil, a cualquier tipo, a una pastoral. Esos somos nosotros. Pero no estamos al servicio de los amigos y este canal no tiene un lucro determinado. Si YouTube le reconoce algo a Rubén, cosa que está embolatada, eso es una cosa distante, pero realmente, gracias a Dios, gracias al mérito, tenemos un salario con el que vivimos dignamente, con el que cubrimos nuestras familias y, pues obviamente, esto que hacemos, lo hacemos con el mayor gusto. Quiero agradecer mucho el comentario que nos hace Alejandra Jiménez, que nos dice muchas gracias por responder las inquietudes y por ser tan buenas personas de explicarnos todas sus experiencias para que no cometamos los mismos errores. Me voy con las dos últimas preguntas que tenemos. De Jeffrey Alper, nos pregunta, ¿puedo cancelar los derechos y al finalizar legalizar la inscripción cuando tenga la certificación? Sí, 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 sí se puede hacer. Sí, sí se puede hacer así. O sea, usted cancela, apaga, pero no termina el proceso. O sea, no legaliza la inscripción. Entonces, en el momento que usted cargue el último documento, pues lo puede legalizar o el sistema el 28 de enero cierra todo y a las personas que hayan pagado, o sea, le hace un cruce y las personas que hayan pagado y no estén inscritas pasan de estar pre-inscritas a estar inscritas. Entonces, es muy conveniente con ese tema. Otra cosa, antes de seguir, quiero darle aquí las gracias a mi esposa que está súper atenta a responder preguntas, Marcela Caballero, por los que lo están viendo en el chat, Anita, André, que están ahí súper pendientes de responder preguntas. Entonces, muchas gracias por ese gran apoyo que tenemos acá. Ah, bueno, otra cosa. Ahorita, otra vez, este, en César, Julio César, también me recordó lo de San Andrés. Recuerden que San Andrés tiene unas reglas diferentes. San Andrés, si no estoy mal, eso es dentro de mi ignorancia, porque, pues, igual si está San Andrés, yo no me voy a presentar, porque, pues, no cumplo. Pide, tiene unas referentes, está, que se tiene que tener una, se debe tener el certificado de bilingüismo, o sea, de dos, creo. Se tiene que tener el permiso para vivir allá, si no estoy mal, también. Entonces, si tienen, si tienen dentro de las, ¿cómo se le dice eso? Dentro de las, si aparecen varias vacantes y aparece San Andrés, pueden correr ese riesgo de que les exijan eso. Entonces, tengan también cuidado cuando se vayan a presentar con el tema de San Andrés. Ya, compañero John. Perfecto, Virgilio. Bueno, hay una que sí, esa sí, corchao, corchao, ya me corchao. Traslado por competencia a la persona con mayor conocimiento de la sala de expertos. Hola, soy técnico profesional en mercadología en el SENA, y cuando fui a ingresar mi título en la parte de estudios, no aparece tal cual como tengo mi título. ¿Cómo lo pongo en ese caso? Busque uno similar, no se preocupe, no se preocupe por cómo se llaman, porque ellos tienen que entrar a cada documento y revisar que esté una información y que la información esté bien. Si no existe, pues, busque algo similar. Que sí es importante que su carrera, con ese nombre exacto, aparezca en el manual de funciones que se vaya a presentar. Si no aparece el nombre exacto, no se presente porque va a quedar por fuera, porque ellos se tomaron, la DIAN, por lo menos en el caso de la DIAN, ellos se tomaron la molestia de mirar carrera por carrera cuál aplicaba para cada cargo y las fueron dejando en sus respectivos manuales de funciones. Entonces, como puede ser que gestión integral de seguros aparece en una, puede ser que en otra aparece y son dos casos diferentes. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, me parece interesante esta pregunta de Jen Villa. ¿Podrías aclararnos entonces la formación técnico del SENA? Pues, los diplomas no dicen específicamente técnico profesional, pero en la sección de diploma dice formación integral profesional. Formación integral profesional. No, compañero, eso es un técnico. Eso es un técnico laboral. Si usted se remite al SENA, no va a encontrar ese nombre, ese técnico con la respectiva, un grucho. Entonces, no lo tome como experiencia, como técnico profesional. Como les digo, tú le debes decir literalmente técnico profesional en. Si no lo dice así, porque es otro tipo de técnico. Chévere esta pregunta que acaba de llegar calientica. Dice Juan Andrés Real P. Torres. Nos pregunta si para escribirse un cargo de San Andrés se debe ser realizado. Chévere la pregunta. Excelente pregunta y no sé la respuesta. No, de verdad no sé la respuesta. Estaba mirando los comentarios. Andrés dice, sí, señor. San Andrés exigen certificado de residencia e inglés certificado. Las normas de San Andrés son diferentes a las del resto del país. Entonces, tengan mucho cuidado. Me imagino que ese certificado de residencia debe ser relacionado al tema que están preguntando. Estoy 100% seguro porque, pero ¿cuál es el decreto? Vayan al anexo o vayan al acuerdo y ahí está también aclarado ese tema. Se los aseguro. Bueno, a mí se me olvida, casi que se me pasa por alto dar el saludo a todas las personas que desarrollan la labor de gestión documental. Esas personas que trabajan con archivo, que muchas veces fue visto como un oficio N y hoy día ha cobrado una importancia bastante grande, no solamente en la administración pública, sino en muchas empresas del sector privado que están certificadas en calidad. Dentro de esas personas tenemos a Katrin Kuides, que nos dice que ella es tecnóloga en gestión documental. ¿Dónde debe ingresar esa información? Tecnóloga. Perdón, cerré el micrófono en lugar de esto. Ah, bueno, entonces los cargos, para cargar la información entras a CIMO dentro del proceso normal. Aquí se me va a dar otra vez a actualizar, esperemos un momentito. Cuando uno crea su usuario y contraseña le quedan esta parte. Lo que debes hacer es ingresar a formación. Acá en formación le das crear formación. Y ahí cargas tu documento, entonces le das crear formación. Y estás compartiendo. Ah, ¿me comparten la pantalla? ¿Me hacen el favor? Perdón. Acá mi esposa me aclaró que no estaba compartiendo. Nos comunicamos con estudio. Estudio, comparte la pantalla. Muy bien. ¿Tiene la pantalla, Manuel Duval? Muchas gracias. Listo, entonces, esa es educación formal. Mira, acá está muy clarito. Cuando ustedes llaman a educación formal, él inmediatamente les llama a lo que se llama educación formal. Especialización tecnológica, especialización técnica. Aquí está tu tecnólogo. Apenas le das tecnólogo, entonces él le dice si está cursado en extranjero o graduado. Entonces, ah, bueno, sí, estoy graduado. Institución, entonces vamos a poner una común, que digamos es el Servicio Nacional de Aprendizaje. Programa, entonces acá le doy gestión. Gestión para que me busque, a ver qué me busca. Pues documentarla, a ver si me sale algo. No me sale nada. Si no me sale nada de ninguna de esas dos formas, pues tengo que irlo a buscar uno a uno. Entonces me remito acá a especialización, especialización, y acá aparecen las tecnologías. Entonces busco mi tecnología en gestión documental. No sé cómo se llama exactamente en escena, pero acá están en teoría todas las que están aprobadas. Escogen su tecnología. Entonces digamos que escogemos esta gestión comercial de servicios. Él ya le dice la fecha de grado. Cargan el documento aquí y listo. Ya está hecha la tarea. La confirman. ¿Cómo confirman la tarea? Acá en el ojito. Entonces dicen, listo, ya cargué mi certificación. Entonces van aquí al ojito que está a mano derecha. Y ahí debe estar adjunto el documento. Vamos a ver esto acá. Y así deben estar todos los documentos. Entonces cada vez que carguen un documento, confirmen que sí cargue el documento. Si no está, puede ser temas de formato o de peso del archivo. En fin, pueden haber varios temas que no le permiten al sistema entender qué tipo de documento es o el peso no le da. Entonces simplemente genera un error. Listo, compañero John. Bueno, tenemos 4 de la tarde, 30 y 20 minutos. Nos acompaña 196 personas en esta sala, en esta sesión de experiencias del éxito en materia del mérito. Hay muchísimas preguntas, pues no vamos a poderlas contestar todas, pues porque lamentablemente no estarían en alcance de poder formularlas todas, todas estas respuestas. Si los invitamos mucho, por favor, lean los acuerdos. Lean, por favor, mucho los acuerdos. Recuerden que estamos en la primera etapa, que es una etapa de inscripciones, de manera tal que deben seleccionar adecuadamente el cargo. Retomando lo que decía Manuel Dubán hace un momento. Miren muy bien, si tienen una inquietud, vamos a Google. Google nos va a solucionar muchas de las inquietudes que tenemos en relación, por ejemplo, así un CAP, es de un CAP, de estos que daba el SENA antes, si hace parte de la formación profesional no, lo determina el acuerdo. Podemos ir a la página del SENA, podemos ir a la página del Ministerio de Educación Nacional. Importante leer, 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 no nos cansamos de decirlo, y hacer esos grupos de estudio. Es muy importante asociarse con otras personas que tienen el conocimiento. No construirían conocimiento solo porque pueden caer en la trampa de que consideran que lo que saben, lo saben bien, y no van a poder contrastar esta información. Vamos a resolver dos, tres preguntitas más, Manuel Dubán, y ya retomamos nuevamente con Rubén, para que él nos acompañe nuevamente en esta sala de experiencias del éxito. Nos preguntaba por acá, nos preguntaba por aquí, una inquietud que me parece bien interesante, y es esa. ¿La del CAP sirve como técnico profesional? Sabemos bien que los CAP no son equivalentes al título de formación técnica profesional o tecnológica que hacen parte de la educación formal, pero yo creería que hacen parte de la educación para el trabajo. No sé, Manuel Dubán, cuál es el punto de vista que se tiene desde su experiencia. No, aquí mi esposa encontró el concepto en el departamento administrativo del servicio de civil distrital, dice, los certificados de aptitud profesional CAP que otorga el SENA, que hacen parte de la educación para el trabajo y el desarrollo humano, no son equivalentes al título de formación técnica o tecnológica que pertenecen a la educación formal. Listo, eso es lo que dice el SENA. ¿Qué pasa? El SENA tiene todos los niveles educativos. Tiene formal, educación informal, educación para el trabajo y el desarrollo, tiene todos. Si su título, lo que pasa es que, entonces, si es un, los CAP, eso es una cantidad de horas que se generan, que generan los diplomas, ¿sí? Pero eso, si llega a una CAP, entonces ya se vuelve un título de nivel superior. Digamos, mi CAP es de 2.300 algo de horas, el de técnico, el de técnico profesional, pero el de técnico laboral es de 2.000 horas o 2.200 horas, algo así. Entonces, esas 100 horas hacen la diferencia en que su título sea de nivel superior o sea, educación para el desarrollo. Entonces, digamos que no sé si con eso aclaro esa duda. Pues, para mí queda clara. O se les amplía. Para eso le necesitamos. ¿Es que solucionamos la inquietud o le ampliamos la pregunta? Con el mayor gusto, para eso estamos. La duda. O la duda. Si la dejamos de ampliar. O sea, aquí nos mandamos a leer, a estudiar, a prepararse. Importante, importante, el tema de los documentos. Cuando yo me presenté la primera vez hace muchos años, en el 2015, creería yo, para un concurso de méritos, empecé a subir mis formatos en fotografía. Cogí el celular y tomé las fotos de todos mis certificados y empecé a subir eso. Subí unos comprimidos, unos OCR, subí unos en PDF, subí otros en JPG, y donde me den papá ya subo unos en MP4. ¿Qué pasa con esa multiplicidad de esos formatos cuando uno los carga así? No, ya digamos que la plataforma no lo permite. La plataforma ahora solo permite documentos en PDF. El único que permite en un formato diferente es la foto. Todo el resto, por lineamiento de la página de Simo, ya tiene que subirse en PDF. ¿Listo? Acá están, acá están. Ay, escucha, se me olvidó perder la pregunta que yo la vi. Esperen un segundito. Tengo la misma inquietud con el PDF. A ver si la encuentro que la vi me pareció interesante. Bueno, gracias, Nita, por estar apoyándonos aquí. Ah, qué preguntabas. ¿Cuál chico? La OPEC pide terminación de título tecnológico. Ah, ya lo encontré. Andrés Unbarila. Si la OPEC dice terminación y aprobación de estudios tecnológicos, ¿quiere decir que no es necesario darse titulado? Es correcto, Andrés. Pero debe entregar una certificación bajo esas condiciones, que ya terminó todas las materias, que son las altas de sacar el diploma, ¿sí? Entonces, digamos que, pero tiene que ser así. O sea, no es que, si la OPEC tiene esa opción. Otra cosa, con las equivalencias, porque a veces hacen relación. Normalmente las equivalencias juegan con dos cosas. Diencia. Cuando bajan el estudio, aumenta la experiencia y al contrario, ¿cierto? Entonces, ténganlo muy en cuenta que, si ustedes dicen para el primero, dice que es solo bachiller y 12 meses, pero en el segundo dice que es solo terminación de octavo grado. Entonces, seguro que la OPEC le van a solicitar más experiencia para que ustedes recuerden eso. No van a encontrar una equivalencia que no juegue diferente. La equivalencia siempre juega bajo esas condiciones. Listo, compañero ya. Bueno, tenemos cuatro de la tarde, 43 minutos. Aún nos acompañan 168 personas en esta sesión. A una sola persona no le ha gustado, a 54 personas. Les ha encantado y les ha fascinado esta transmisión especial que hemos hecho el día de hoy, Manuel Llobal, agradeciéndole mucho de antemano que nos despidamos por su tiempo, su compañía. De verdad que sacarle un tiempo a esto todos los días es una vocación. Es una vocación porque hay que incluir recursos, dejar de atender a la familia, dejar de consentir el perro, dejar de consentir el gato, dejar de ver la novela que están repitiendo en este momento. Y le sacamos este tiempo. Hago el cambio con mi amigo Rubén que está que se habla. Hace rato no lo tenemos tan arrumado y guardado. El hombre está ya sacando letreros. El hombre está ya contestando por WhatsApp. Así que hago el cambio con Rubén. Siga en estudio. Por el momento suspendemos preguntas. Milloncito y Manuelito. ¿Sigue lo que les dije? Yo les dije a ustedes que me necesitan a mí, no me necesitan. Yo abro el canal. Aquí, las personas que quieren dar su conocimiento, está el canal. Les abro la pantalla. Puedo irme. Ningún problema hubo. Hay excelentes dos personas que conocen del tema. Son súper inteligentes. Le doy la oportunidad a John que de verdad tome protagonismo en esto porque es una persona capacitada, es una persona muy pila. Y pues cada cual tiene sus diferentes capacidades. Todos tenemos diferentes capacidades. Pero de verdad me agrada trabajar con John. Me agrada muchísimo. Conoce el tema. Es súper pilo. Es súper dinámico. Súper chévere con las personas. Y lo que decían. Hay una persona que quizás no le gusta. Porque pues uno no es monedita de oro para caerle a todo el mundo bien. Y pues esa es la vida. Y el canal también. Uno no es monedita para caerle a todo el mundo bien. Bueno, pues yo considero que esto fue de verdad muy bueno. Las personas pudieron resolver sus dudas, sus inquietudes. Bueno, ahora, ¿cómo les pareció el en vivo con estas dos personas? Porque conocen del tema. Manuel Dubán, de verdad, muchas, muchas gracias. Pero yo les digo, yo cierro. Quito la cámara, quito el micrófono y ustedes hagan su tarea. ¿Por qué? Porque finalmente yo les digo, yo les presto, o les presto no. Nosotros les prestamos el canal, porque es de todos nosotros. Abro el canal y de ahí para adelante ustedes, yo me puedo ir tranquilito. Así que, Johncito, a las personas, ¿cómo les pareció el en vivo? Bueno, ¿qué dice John por ahí? ¿Qué está diciendo? Estoy dándole me gusta, me gusta, me gusta, porque nos toca saber qué es lo que pasa. La clientela tiene que estar contenta, los amigos tienen que estar contentos. Bueno, si les gustó, le colocan aquí me gusta. Claro, bacán. Me está enseñando todo esto. La campanita, como dice la amiga, tirurirurí. Y la campanita, suscríbase en el canal. Invítanos a los amigos para que hagan parte de este canal de mérito. Bueno, ya es decisión lo que les decimos. Nosotros se suscriben. Bueno, algo importante que viví acá. Señor, adelante, Manuelito. Siga, Manuel. Acá, Eduardo Carvajal está escribiendo, Manuel Duván, el Cristiano Ronaldo del mérito y John Jairo el Messi del mérito. Yo sí estoy de acuerdo, porque con este 1.62 de altura, apenas igualito a Cristiano Ronaldo. Bueno, que pasa que yo he de fútbol poco, pero muchas gracias por los halagos. Muy genial. Y pues, ahí sí que por supuesto, como lo tenemos en nuestra pantalla, es nuestra primera vez. Siempre va a ser nuestra primera vez, porque el mérito siempre va evolucionando, siempre va cambiando. En esta vez, Dian, nos trae un reto diferente, porque nos trae una estructura distinta de cómo escoger las vacantes. Nuestro tema de hoy era cómo escoger de manera adecuada la vacante. Entonces, es bien, bien importante, bien importante, por favor, lean, lean, no se vayan al límite, suban los documentos. Y recuerden que no solamente basta con pagar los derechos de participación, tienen que pagar los derechos y suscribirse. Pues, no, yo agradecido, ¿verdad, Manuel Duván, con su colaboración? Muchos de mis compañeros, amigos, relacionados, familiares, han estado aquí pendientes del WhatsApp, me han enviado una cantidad de halagos. Excelente invitado, excelente información que hemos compartido. Y pues, no, saquemos a Rubén, porque ese pobre muchacho ya encerrado, lo tenemos asustado. Rubéncito, manifiéstate. Aquí estoy. Me estoy comiendo una manzana. La arepita, la arepita que le traen hasta ahora, Rubén. ¿Una manzanita? Yo soy de lavar y planchar. Voy por un tinto, voy por un tinto, ya vuelvo, ya vuelvo, voy por un tinto. Bueno, Johncito, de verdad, muchas gracias a todos por estar conectados, por creer principalmente en ustedes. Johncito, de verdad, nuevamente le digo gracias por hacer parte de este canal. Cierro, cierro la cámara y sé que van a hacer un trabajo estupendo. Entonces, tengo la tranquilidad de que lo que le van a exponer a las personas, lo que van a hablar ustedes, lo tienen asegurado, lo tienen, tienen seguro lo que ustedes hacen. Entonces, por eso no le pongo problema, por eso invito a las personas que quieren compartir ese conocimiento. Yo les abro la cámara y bienvenidos que quieren compartir el conocimiento, las bendiciones que Dios les ha llegado a su vida. Pues así mismo uno tiene que devolverla. John la está devolviendo. Manuel Duván la está devolviendo. Tienen unos cargos que les permite vivir bien, económicamente bien. Lo que hablábamos de si nos tenemos que apretar el cinturón, pero es de acuerdo a las posibilidades económicas. Lo que yo le decía a John, yo no tengo que estar cobrando. John lo estaba diciendo, yo estaba escuchando todo tras bambalina. Yo todo el tiempo estuve aquí escuchando absolutamente lo de John y no me ausenté. Pero quería para que ustedes se dieran cuenta de que en realidad abrirles el canal, yo me puedo retirar y ellos harán un trabajo estupendo. Así que de verdad, Johncito, muchas gracias. Manuel Duván, muchas, muchas gracias por haber asistido. Lo que le digo, la fuerza en estos momentos es John. John es el que maneja como ese multitareas, porque es un muchacho súper multitareas. Entonces, el próximo episodio vamos a tener esto, el próximo. Y yo, listo, yo les abro el canal. Ustedes hacen la tarea, ya. Yo solo, bienvenido a la gente, ta, 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 y esto. Pero ustedes ya se encargan de la tarea, porque son muy juiciosos, porque van más a la pedagogía, al conocimiento, esa partecita. Que es lo que yo les decía, yo ya tengo más de 400 videos. Entonces, pues, que yo vaya a hacer más videos de los temas y eso, pues, John es el que pronto se inventa. ¿Qué voy a hacer para el próximo sábado? Ah, bueno, bienvenido. Les abro el canal. Así que muchas gracias, Johncito. Bueno, bienvenido, muchas gracias a usted por disponer de este espacio. Lo hemos aprovechado al máximo. Primeramente, como les dije al inicio de este ejercicio, darle gracias a Dios por esta bendición que nos permitió llegar a la carrera administrativa. Ténganlo presente, vuelvo, les digo, las oportunidades no se pierden. Hay otros que las aprovechan. Hay un aspecto bien importante. Estaba mirando en redes sociales, están haciendo un boom de cuánta plata va a recoger la Comisión Nacional de Servicio Civil en inscripciones y más plata para la corrupción. Pues, bueno, yo soy del pensar que a palabras necias, oídos sordos, a palabras embarazosas, oídos anticonceptivos. De manera tal que, ¿no? El que quiera creerle al mérito, que le crea. El que no quiera creerle al mérito, que esto no le guste, que esto no le parezca, está en su libre decisión. Si de pronto encontramos personas en el camino que nos quieren colocar la piedra, reciban esa piedra y después con todas las piedras que reciban, hagan y construyan un camino, construyen un puente. Por allá, otro viejo proverbio chino dice que muchas personas están abiertas al cambio, de manera tal que algunos cuando vienen esos fuertes vientos construirán murallas. Nosotros, la gente del mérito, construimos molinos para poder aprovechar esa energía y esa fuerza. De manera tal que crean en ustedes, por favor, crean en ustedes, lean, paguen el fin de inscripción, suban sus documentos, no lo presuman, confirmen que el documento les haya quedado bien subido, que si hubiera un diploma no vaya a ser que terminen subiendo el acta de nacimiento, que si subiera una certificación laboral de la empresa Y no vaya a subirla de la empresa Z, que si van a asumir una certificación, revisenla antes de subirla, porque posiblemente le dan la de María Margarita Jaimes Plata, o la de Guzmán Mario Ernesto, o la de Roberto Acuña, y de pronto no la de ustedes. Entonces, revisen muy bien esa información antes de cargarla. Tenemos hasta el 28 de enero, tenemos hasta el 28 de enero según mis cuentas, para poder hacer la inscripción de Bayán. Rubén, ¿ya compró su fin? Ya, ya, ya lo compré, ya quedé inscrito, no sé si, ya aquí va como fin y pico. Entonces, habrá que preguntarle a Tatiana, a Nidia, que nos acompaña, por aquí está Nidia, por aquí nos manda ella su reporte de sintonía. ¿Nidia Osma? ¿Nidia Osma? Sí, Nidia Esperanza Osma Camacho. Nosotros venimos los tres de la manito, cuatro de la manito, desde planeación vamos de la manito cogidos. Oiga Rubén, hagamos un ejercicio aquí para cerrar ya la transmisión del día de hoy. Cuéntenos, ¿a cuál vacante se va a postular? Hagamos el ejercicio. No vamos a contestar las preguntas por ahora. Allá en el canal, Rubéncito, déles usted la instrucción a todos sus seguidores. Yo les dije, yo les dije a las personas que me iba a suscribir, que me iba a comprar el PIN, pero por hacer la tarea, la verdad, por hacer la tarea, es un proceso que se presentan mil, dos mil, en estos momentos creo que iban mil, ¿alguien lo puede confirmar cuántos van en, cómo es facilitador, cuatro? Yo me presenté. Primero tenemos Marcela Caballero, se va a presentar para la analista, cuatro. Bueno, vámonos con toda Marcela. Imagínate. A ver, ¿quién más se presenta? Vamos a mirar cómo se hizo el ejercicio. A ver si ya levantaron, yo quisiera saber, por aquí está Emilce, por aquí de pronto está alguno de nuestros amigos ingenieros. No, última pregunta, a ver, última pregunta. Eso lo dijo Tatiana Manasdubán. Última pregunta, y no más preguntas. Una vez ya pago inscrita, ¿puedo verificar mis certificados? Pues la idea es que lo haga antes O sea, sí se puede también después de que está escrito Pero la idea es que uno esté seguro que los documentos están Antes de hacerlo Pero sí, claro, el sistema hace una copia de seguridad Después de que uno ya está escrito Y todos los documentos quedan como en otra bandeja Que está a esa convocatoria Entonces, Rubén me comparte pantalla Listo, nos cuenta Esperanza Herrera Que se va a ganar, se va a inscribir y va a participar Y se va a ganar ese cargo de gestor 1 Muy bien, no, Esperanza, con toda Borre ese último comentario, como que no está segura, tiene dudas Tiene que tener certeza, ¿por qué? Porque la idea es que uno tenga certeza de que se va a ganar el concurso Lo va a hacer Si uno entra, va a escribir por si acaso No pierda su platica Aquí el por si acaso no le funciona Porque el por si acaso lo mandó a usted a dormir Lo pone a pegarse al chat de WhatsApp A Instagram, a Facebook Todas sus redes sociales A la visita, no Concéntrese y si van a buscar una vacancia En estos concursos de la comisión Pues es sencillo Vengan en ustedes Lean, lean, inscribasen Participen y ganen en ese concurso Creo que es el resumen sencillo De cómo entrar a la carrera administrativa Bueno, no nos contarán más Solamente hay dos inscritos De los 8 mil seguidores Manuel Duván Tenemos gestor 1 Que se inscribe Bueno Amiga Esperanza Y Marcela Caballero En analista 4 Siga usted, Manuel Duván Bueno Entonces Cuando generan los resultados O sea Él hace como una O sea Cuando se genera la inscripción Si no estoy mal Estoy ahorita No estoy 100% seguro Porque es que este ya es un cargo Que ya generó los primeros resultados Pero él genera como una copia de seguridad Donde uno puede ver Los documentos cargados Entonces si uno mira detalles De los resultados Aquí aparecen los Es que no estoy seguro Si es por acá No te dudé Sin embargo si hay una parte Donde mire Todos mis documentos Están en otro lugar ¿Sí? Pero también es importante Que cuando lo hagan Primero revisen el ojito De todos los documentos Que estén bien Y segundo Que miren aquí El inscrito Donde les dijo Rubén Que mirar El jueves Si no estoy mal Que es acá Ah mire Acá está Sí señores Yo no estaba tan loco ¿Qué pasa? Cuando ustedes abren el globito Él les muestra Todos los documentos Que en su momento cargaron Para la convocatoria Para cada convocatoria Entonces De pronto En esta convocatoria Yo tengo una certificación De 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 colpensiones Que está hasta cierta fecha ¿Sí? Entonces si yo abro este Lo más probable es que esté hasta una fecha Pero si yo miro una convocatoria anterior Como yo lo actualicé Entonces puede ser que esté En una fecha Anterior ¿Sí? Pero entonces ya vimos que sí Entonces ¿Qué pasa? Ustedes dicen Ya me inscribí Listo Estoy inscrito Entran al globito Y ahí el globito Le trae su copia de seguridad De todos los documentos Y adicional Un reporte Que es como Un resumen De la información Que ustedes Que ustedes cargan ¿Sí? Con solo dos títulos Pero los soportes en PDF Si yo entro acá Digamos al de mecánica automotriz Que ya se los mostré Acá se está abriendo Un momentico Aquí está ¿Sí? Acá está el documento Entonces aquí ustedes ya pueden decir Ah, sí señor Mis documentos sí quedaron bien cargados O cometí un error ¿Sí? Puede ser A veces pasa Escuchado Que se han borrado documentos Tengan cuidado Ahorita La plataforma Como ha tenido Tantas personas conectadas Al mismo tiempo Y todos los días Entonces a veces Genera ciertos errores Pues a veces no muestra la foto O a veces No deja cargar documentos Entonces tienen que ser Muy 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 cuidadosos con eso Porque si es un documento Que ustedes Digamos Para la DIAN Pues si yo no tengo Ninguno de estos cursos No pasa nada Porque no me los van a calificar Pero para otras convocatorias Sí es importante Que yo los tenga Porque me los van a calificar Por ahora para la DIAN Para mí Lo importante es cumplir Con los requisitos mínimos Con que yo tenga Esos documentos arriba Listo Súper bien Bueno Listo Sigamos en estudio Diría Diría John Hay Ahora el cambio Ya lo hice Con la Comisión Nacional del Servicio Civil Y la Familia del Mérito Siga Rubén Bueno Listo Entonces De verdad Manuelito Muchas gracias hermano Por haber acudido A este A este llamado Nos dijo en ese momento Que quería hacer Esa Esa presentación Es seguir Derramando esas bendiciones Que quizás la vida Le ha dado a él Y pues Aquí está abierto El canal para él Y para todas las personas Que quieran Hacer Ese tipo De De Exposición O quiera Mostrar Lo que Lo que sabe Y todo esto Pues el canal Va a estar ahí Manuelito Muchas gracias Mi manito Manuel Ya muchas gracias A todos Rubén Muchas gracias Por la invitación Y a John Jairo Si ahí me escuchan Yo ya estoy ahí hablando ¿Me escuchan compañeros? Sí Lo escuché Espera Rubén Le contestan A su pregunta Facilitador 4 Tiene 1669 inscritos Y Facilitador 3 Tiene 1865 inscritos Facilitador 4 Facilitador 4 Tiene 1669 Y Facilitador 3 Tiene 1865 Muchas gracias A la familia El mérito Que me acompaña Desde los diferentes chats En redes sociales Nos acompaña Desde Messenger En Facebook Mucho está por allá En el que está Creen Esta vaina No le hace Que nos escuchen Porque nosotros No tenemos nada Es privado Para compartir Nada delicado Nosotros no tenemos O sea No No se afanen Por eso Preocupense Si está haciendo Algún ilícito Preguntes Preocupense Si están Transmitiendo Información Que no deben Esta información Que comparte El canal De mérito Es información Pública Porque está En lo público Estamos simplemente Compartiendo Aquello Que nosotros Hemos Venido Reuniendo Para este caso De mi experiencia Del año 2017 Caso Un poquitico Más antes Entonces Somos totalmente Públicos Y transparentes Con esta información Me preguntaba Alguien hace un momento Que si teníamos El dato De Mauricio El amigo Mauricio Quiero recordar Mauricio Reynos Dejó Superelectrónico En la ocasión Anterior E M R Y 66 M Rey 66 Arroba Homemail Punto Com Para que nos preguntaran Por nuestro amigo Mauricio En su ámbito En su esfera Personal Esfera Particular Él brinda Unos servicios De asesoramiento Allá Él Nuestro amigo Muy querido amigo De esta casa Mauricio No sé si Manuel Tenga A ese tipo De expectativas De sentidos También Por el momento Cuando te dejo En la pantalla Con mi cabeza Por otra parte Mauricio Rey Nuestro compañero De mérito Si de pronto Alguien Que sea Un acompañamiento Independiente Allá No con el canal De mérito Sino que Nuestro amigo Mauricio Rey Invitado especial De esta casa Manuel Si quiere Compártanos También Sus redes Sociales Para que Seguidores Lo acompañen En su canal De youtube A preceder El mérito Por aquí Lo teníamos Aquí estás En el empleo Público Ahí lo encuentran Por youtube Por youtube ¿Cuál te lo sabes? Por youtube ABC El empleo Público Ahí estamos Haciendo Videos Normalmente De la tarde Nos habíamos Empezamos Yo creo Que el otro Fin de semana Un equipo De trabajo Acá Que tenemos Con Con mi esposa Marcela Caballero Y mi sobrina Alejandra Cero Ellas ya son De carrera Yo no Y por facebook Manuel Duván Puerto Puentes Si les puedo colaborar En algo Pues con gusto No ha querido No ha querido Porque ya se ha ganado Es cierto Es cierto No Si ya 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 he tenido El honor El gusto El placer De ganarme Varios concursos Por eso De pronto También Esa cercanía Con Rubén Sobrego Ahora también Con John Jairo Pero pues Al principio Era con Rubén Porque Digamos que Teníamos historias Como muy similares Muy cercanas Entonces Digamos que Ya llevo Cuatro Concursos ganados Por la comisión Y otros dos Uno En la armada nacional Por el SENA Y otro En colpensiones Por AECO En este momento Estoy en colpensiones Estoy muy feliz Pero siempre estoy Para ayudar Y para ver Nuevas oportunidades Entonces Ahí les cuento Así es Bueno Manuelito Nos despedimos De ti Muchas Muchas gracias Manuelito Y bueno Como ya lo dijo La próxima semana Creo que comienza Ya El El canal De él Se reactiva Las tareas De ellos La pedagogía De ellos A las seis De la tarde Cierto Manuelito Seis de la tarde No me lo distraiga Sí 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 señor Sí Normalmente Nos conectamos Señor Señor Sí Normalmente Nos conectamos A las seis Pero Pero Hola Nos conectamos Como les digo Listo Entonces Igual Reactiva Su canal Que esa vez Es el empleo público Les recuerdo Los otros canales Está Está meritocráticos Y hay muchos canales Hay muchos grupos De trabajo Sigan estos canales Aquí Todo Lo que conduzca Al mérito Laboral A la carrera Administrativa A todos Sus canales Méritocráticos ABC El empleo público Entre todos Aquí es colaboración Nos colaboramos Entre todos Todo lo que venga De conocimiento Hacia La oportunidad De llegar a la carrera Administrativa Por mérito Así que Manuelito Muchas muchas gracias Mi hermanito Muchas bendiciones Y saludos a todo Ese equipo maravilloso Que está Detrás de Bambalinas Contigo Gracias a todos Y que tengan un feliz día Y hayas estado Porque si Es mi afán Siempre Porque no soy Buen docente Espero que haya quedado Clara Que toda la información Este Este más o menos Para que cuando se presenten Tengan una Oportunidad real No vayan a Tener dudas Y vayan a quedar Listo Entonces un feliz día Muchas gracias a todos Y nos estamos hablando Hasta luego Manuelito Bendiciones Chao Manuelito Despídete John Se fue Bueno Yo también me voy Voy a dejarlo acá Con su gente Les recomiendo a todos Ah bueno Pero un momentico Antes Voy a dejarlo con la pregunta Con la que deseamos Esta sesión Sobre las 3 y 10 de la tarde Deseamos que todos Tenemos a alguien A quien agradecerle En el medio Tengo familia En el mérito Desde mucho antes Muchas entidades Corro el riesgo Dejar por fuera Algunas personas Pero traigo a mi corazón En mi mente A personas como Miller Augusto Díaz Achilley Ramírez A mi gran amigo Andrés Moncada A Jairo Moreno A la ingeniera Yanet Martínez Yo hoy de cumpleaños Y me acompaño Muchísimos A la tradición A Luco A Yanet A Yanet A la doctora Lucila Guerrero A mi jefecita Alba Díaz A la Almas bendita Es una persona Que ya no Compañe del cielo La doctora María Cecilia Quiazúa Y a Inés Del Pilar Cojiños Angelita Angelita Que he estado muy pendiente Y a muchas otras personas Tengo que agradecerles Porque con ellas Hemos construido mérito Hemos construido proyectos Y hemos creído realmente Que las cosas bien hechas Valen la pena Eso es el mérito Hacer las cosas con calidad Hacer las cosas con dedicación Con transparencia Y siempre de cara A servir a los demás Obviamente El agradecimiento Grande De aceptar Al señor Darío Cadiz A su señor Padre Mis saludos Mi gran aprecio Una persona Maravillosa Una persona Genial Sensacional Número uno Dentro de mis favoritos En materia de conocimiento Y mnemotecnia Estamos pendientes Luego Organizamos un nuevo tema En nuestra mesa De trabajo Se sentará Ya llevamos Tres experiencias De mérito La primera La primera que tuvimos Fueron esos consejos A ver si Aquí están Por aquí Los veo Mira Los tenemos que A la mano Entonces la primera Fueron los consejos Para participar Ah no mentiras La primera que tuvimos La primera experiencia Es cómo nos preparamos Para concursar Luego nos acompañó Nos acompañó Nuestro amigo Mauricio Rey Con la sesión De consejos Para participar Hoy nos acompañó Todo el equipo De trabajo De ABC Del activo público O activo público De solta Y que tenemos Que vendrá Que viene Yo lo que le digo A John Yo les dejo A todos ellos Esa parte Yo solo Únicamente Abro el canal Para ellos A los compañeros A ver Que se les ofrece Que se les ofrece Que A ver No pongan dos temas A toda carrera Miremos A ver Que nos comenten Y vamos con el próximo tema A ver Miremos Bueno mire Ahí está André Ahí deberíamos poner André André Deberían acompañarnos A hacer una sesión Y Nita Rey Nita también Tengo que traerla aquí Para que nos haga Una charla magistral Sobre su experiencia Listo Bueno Daniela Los grupos de Whatsapp Es importante Organizarlos uno mismo Encontrar otras personas Que ustedes Que vayan a participar Que conozcan Monten sus grupos Si nosotros Digamos Un grupo Específico Pues van a ser Personas que están Dentro de una Dentro de un interés Cierto lenguaje Yo los invito Hacen sus propios grupos Encuéntrense con las personas Que saben Y Asóciense Si ustedes consideran Que pueden construir Méritos solos No digo nada Pero el mérito Tenemos que construirlo En compañía de otros Dos horas Ocho minutos De transmisión Rubén ¿Cuántas personas Nos acompañan? Tenemos en estos momentos 124 personas conectadas Aún Después de dos horas Hemos Yo cuando hacía Hacían vivos En mi perfil Tenía tres o cuatro personas Y eran Mi esposa Mi hijo Y mi mamá Muy gentilmente Una acompañada Y alguien que se equivocaba Pero en el canal de mérito Le estamos creyendo Bueno A ver Dice Estudiar mi pg Bueno Cuando ya venga La época de estudiar Hacemos unas temitas De pronto Gestión documental De pronto Código único Disciplinario Traemos un invitado Para el tema Podemos traer Alguien que nos cuente Sobre el derecho De petición Que es un tema Que es muy recorrente En nuestros concursos De méritos Podemos traer Alguien que nos cuente De mi pg Que es tan chévere Es un tema bien Interesante Y un tema Transversal Para profesionales Asistenciales Técnicos Y para todas las entidades Entonces Podríamos ir mirando Nuevos temas Me retiro Lo ven Dejándole un abrazo Muy grande Pidiéndoles A todos ustedes Por favor Cuídense El pico El pico Que dan una casa Muy rico Pero el pico De la pandemia Está muy alto Ojalá que nosotros No seamos Una estadística más Pasé por el COVID Es una experiencia Bastante fuerte Tuve un amigo Muy cercano En cuidados intensivos Tengo un amigo En cuidados intermedios De manera tal Que por favor Cuídense Cuiden de los suyos Recuerden Lavadito de manos Recuerden Legitos Distanciamiento No es tiempo Para hacer visita Está en estos medios Para que podamos aprovecharlo Ya saben Si tienen síntomas No salgan No salgan Si tienen síntomas No salgan No salgan A repartirlos Como dice el meme Y si no los tienen No salgan a buscarlos Si no hay que salir Quédese en casa Por favor Es un consejo Que llamo aquí De Canal de Mérito Los queremos bien Los queremos vivos Los queremos sanos Bueno Rubén Abrazo Creo que alguien dio por aquí Automática Pero ahí lo dejo Usted con el canal Abrazo grande Voy a la verdad Yo cito Muchas muchas bendiciones Y ahí están hablando De bueno Prepararemos algo En el momento En que salga Él me envía eso Él me envía organizadito Toda la plantilla Porque él es el que coloca Toda la la bonitura Igual que el El representante O community manager Organiza el canal Organiza Se mueve por aquí Se mueve por allá Así es yo Organiza la diapositiva Organiza todo Y yo lo envío Y lo comparto Así que Johncito Muchas muchas gracias Y estamos en contacto Esperar a ver que Que se le ocurre Para No sé si el próximo sábado U otro sábado Ustedes estarán Porque yo estoy disponible Pues no más digan Bueno pues Como el hombre Rubén estaba de descanso Espero que haya disfrutado Mucho su descanso Rubéncito Espero que se haya dedicado A descansar Vi que se dedicó mucho A la familia del mérito No era tiempo de pasear Muy bien Estuvo en casa Haciendo La rutina de cuidarse Y cuidar los suyos Y no pues Yo creería que Me voy con el lema El lema del canal Mírelo Insistir Insistir Resistir Insistir Persistir Resistir Y nunca Pero nunca Desistir Gracias Johncito ¿Listo? 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 Fue muy importante Tu familia del mérito A todos Muchas gracias Por su tiempo Fueron dos horas Súper entretenidas Súper divertidas Aprendimos De todo un poquito Y no Yo les bendiga Fíjense bastante Hasta pronto Chau chau Bueno Finalmente Lo que yo les digo A las personas Cerrando ya Este ciclo De experiencias Del mérito Y de verdad Me siento muy halagado De que estas personas Nos estén acompañando Personas que conocen Mucho del tema Señor Manuel Dubán Puerto Puentes Sacando de su tiempo John Jairo Sacando de su tiempo Para acompañarnos Aquí en el canal Por eso yo les digo Mire que me necesitan A mí no Yo les abro el canal Me puedo ir Colocar Así se dieron cuenta Prácticamente Todo el tiempo Estuvo Yo estuve al tanto Pero para que ustedes Se dieran cuenta De que en realidad No Uno no es indispensable Las personas Quizás que están Haciendo la tarea Son muy indispensables Están haciendo la tarea Ya Y por eso Tenemos que estar ahí Pendientes Pero por eso yo les digo Gracias por creer en ustedes Por eso están aquí Porque creen en ustedes Gracias por creer en la Comisión Nacional del Servicio Civil Que es la entidad encargada de los concursos de carrera administrativa En Colombia Les recuerdo Que solo la DIAN No está También está la CAR Las Ordenación Que es Ordenación y Corporación Autónoma Regionales Viene la Fuerza Aérea Viene la Contraloría Viene Distrito 4 Entonces ¿Qué hay que hacer? Fuercito Sí Ya no hay que de pronto Darnos Los viajecitos Tratar de guardar Para esos pines Porque eso es lo que le digo a mí A las personas Traten de guardar platica Porque viene una temporada De convocatorias Impresionante Así que unos 200 300 mil pesos Que Embolsillemos Es un esfuerzo Que hay que hacer Es un esfuerzo Este se verá recompensado Al año y medio Dos años Pero entonces Que de pronto No le vaya bien En la En esas pruebas Pero ya viene la próxima Entonces está pegadita Pero cuando usted compra un pin Para el año Usted tiene que esperar Que vuelva otra vez No Traten de Convocatoria que va saliendo Convocatoria que van comprando Convocatoria que van saliendo Convocatoria que van comprando Entonces se le une así Tres Tres Cuatro convocatorias Entonces Me fue regular aquí Ah voy a comprar Entonces Ya compré una Y se me acerca el otro examen Voy por ese con toda Eso es lo que yo les digo A las personas A ver Dice por acá Gracias a todos Dios los bendiga Héctor Padilla Gracias señor Rubén Listo Muchas bendiciones Para toda la familia El mérito Parcero Un abrazo súper gigante Sandra Mende Muchas gracias por el apoyo Y tiempo compartido a ustedes Manuel Dubán Puerto Puentes Un saludo a John Jairo Bendiciones Dice Me salí muy rápido Marleni López Gracias Rubén Por prestar tu canal Y traer tan excelentes invitados Grandes seres humanos Son todos ustedes Gracias Marleni Gracias por estar conectada Y gracias por creer en ti Edwin López Alguno de esos Me ganaré Con toda Papá Con toda Andrés Reyes Muchas gracias Rubén Y equipo de trabajo Bendiciones Andresito A todos Los que colaboraron Detrás de Bambalinas A Andrés Reyes A Mauricio Rey A Julio César Reyes Que lo por Julio César Rey Por ahí lo vi Conectado A Anita Rey A Andrés Reyes A Mauricio Rey Quién más estuvo Por ahí conectado Marcela Caballero Quién más estuvo Por ahí conectado Que nos colaboró Muchísimo Bueno Son muchas personas Las que Las que se conectan Y nos colaboran Finalmente Nos colaboran Porque este canal Solo el nombre Se llama Rubén Darío Cádiz Gómez Si lo hubiera Lo pudiese cambiar Hombre Pero pues ya Llevamos bastantes Suscriptores Es comenzar Y tenemos Ya un nombre Podría ser El canal Del mérito Pero ya Finalmente No se pudo Ya fue Muy tarde Cuando se iba a cambiar Manuelito Dubán Lo pudo cambiar Cuando iban pocos Pero pues ya Somos muchos Entonces pues el canal Pero el canal Somos todos El canal Ustedes mismos Se dieron cuenta Yo abro el canal Y ustedes Yo me retiro Y ellos hacen Sus exposiciones Magistrales Hablan con las personas Aquí yo no pierdo Protagonismo Ni gano protagonismo Aquí no es ganar Ni protagonismo Ni perder protagonismo Aquí no es nada Aquí es Dar un poco De lo que mi diosito Nos ha dado a nosotros Así que seguiremos Trabajando por eso Dice Marcela Parada Dice A ver Un momentico Por acá está A ver Hasta la próxima Dice André Reyes Beatriz Acuña Muchas gracias a todos Un abrazo Beatriz Marcela Caballero Edwin Flores Claro que sí Mauricio Rey García Bendiciones André Y todos los integrantes De la familia del mérito Un abrazo Mauricio Rey García Edwin Flores Gracias a todos Por sus aportes John Jairo Torres Ya está en proceso El meme Para la semana Del hombre Es mejor dicho Andrea Villero Mil gracias Por tan hermosa labor Gracias Marcela Caballero Saludos a Edwin Tavo A Edwin Tavo Y Xiaomi Mis sobrinos Con toda Para sector defensa Marcela Caballero Con toda Esperanza Herrera Gracias Rubén Con tanta ayuda Por sus energías positivas Siempre lo haré Juan Andrés Juan Andrés Real Andrés Reyes Dice Esperen un momentico Que me fue Amén Igualmente Mauricio Sabías que Somos colegas Un abrazo Andrés Reyes Muy claro Trabajador social Y el psicólogo Marcela Parada Gracias Rubén Dubán Marcelita Yung Jair Un abrazo fuerte Mauricio Regacira Así es Marcela Contoda para el sector defensa Marcela Parada Excelente gestión Angie Cruz Gracias a todos Por sus aportes Son muy valiosos Alejandra Muchas bendiciones a todos Mil gracias Por brindar sus conocimientos Gracias a ti Por conectarte Y nos pagas Con las bendiciones Que envías A nuestras vidas Manuel Dubán Dice por aquí ABC del Empleo Público Otro canal para todos Así es ABC del Empleo Público Está Meritocráticos Hay otros más canales Aquí somos egoístas Todo lo que invite A que las personas Crean en el mérito laboral Que sí se puede Mauricio Rey García Qué bueno Andrés Saludos Colegas Beatriz Acuña Gracias Dubán Andrés Reyes Nita Rey Un abrazo Andrés Reyes Bendiciones Margie Muchas gracias por todo Nubia Muchas gracias Un saludo cordial Nita Rey Andrés Gracias lo mismo Kathleen Cuy Rubén Bendiciones Una pregunta amigo Los cursos complementarios Los debo colocar En educación informal Los cursos De horas Los cursos Es o va para educación informal Pero yo les recuerdo En el anexo técnico Y en el acuerdo De cada convocatoria Lean eso Que ustedes en estos momentos Muchos se ponen mal genios Y yo no les digo Si es informal Educación para el trabajo Desarrollo humano Pero ustedes Pero ustedes se van a dar cuenta Y van a decir Ah es por aquí Aquí dice Educación para el trabajo Que diferencia hay Que diferencia hay Entre experiencia relacionada Laboral Recuerden Mi lema Mi lema es Enseñar a pescar Manualar el pescado Dice Andrés Reyes Yo soy psicólogo Rubén Ah jue mamá Yo juraba que era Trabajador social Es psicólogo Andrés Reyes Menos mal no me fuiste Claro son colegas Ok yo creí que era Como por la misma línea Pues nada son psicólogos Los dos son psicólogos Y una excelente Un excelente ser humano Nana a mí me impresiona Que personas Que ya están con estabilidad En carrera de IC En gran parte de su tiempo Incluso al fin de semana Solo por el mérito Eso se llama vocación de servicio Yo me siento feliz Porque es que lo que yo les digo Nana Nana Yo en algún momento Quise que alguno De mis familiares Alguno de a mí Amigos cercanos Cuando yo me estaba Posesionando en planeación Escuchando el himno nacional De Colombia Recibiendo mi primera posesión De carrera administrativa Y yo decía Yo tengo que hacer algo Para que más personas Crean que esto es verdad Crean no Que esto es seguro Que esto no es una gran mentira Y yo decidí Apostarle a esto Apostarle porque yo sabía Que algún día Muchas personas Iban a llegar a carrera administrativa Y yo esas personas Que están en carrera administrativa Hoy nos acompañan Acá en el canal Porque yo les digo No abandonen En esta barca No abandonen el barco Porque este barco Se hizo con personas Que comenzaron a creer en ellos Cuando creyeron en ellos Ganaron su carrera No se fueron del canal Están aquí Para seguir colaborándole a otros Porque uno no puede ser egoísta No puede ser envidioso No puede Lo que yo les decía Miren Ahoritica me escribió una persona Que a cual se podía presentar Le dije Preséntese a gestor 4 Y en algún momento Cuando yo ya había ganado planeación Cuando Personería Le dije a un muchacho Que me dijo Y en cual me meto Y le dije Métase para Personería Bogotá En mi mismo cargo Mire Si Si se van a presentar 15 20 100 200 personas Si eso va a ser para ti Es para ti Si va a ser para tu hermano Es para tu hermano Si va a ser para tu amigo Es para tu amigo Eso no va a ser para ti Así que uno no puede ser egoísta No puede ser envidioso Hay que Usted derrame bendiciones A la vida de las demás personas No sea egoísta No sea envidioso No envidia a nadie No envidia Usted disfrute Su vida Lo que va a llevar Su trasegar por esta vida Disfrútela Como venga Como venga Hay gente que con un mínimo Vive feliz Vive feliz Si duro Situación Cualquier cosa Pero son Más controladitos Que hay personas Que se ganan 4, 5, 7, 8, 10 millones de pesos Y viven endeudados ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar De una sociedad de consumo Hay personas Que con un millón de pesos Viven bien Tengo amigas Personas Que tienen salarios De millón 200 Millón 100 Y ellos Son organizaditos Entonces aquí No hay que envidiar Aquí Hay que trabajar Para que más personas Lleguen a la carrera administrativa Por eso yo me doy A la tarea Manuel Dubán Se da la tarea A las personas De carrera administrativa Si ya no les importa nada Pues hay personas Que se ganaron su concurso Y ya Nos olvidaron el canal Ya ganaron su concurso Pues esa es su forma de ser Yo la respeto Que no la comparto Pues no la comparto Porque Pues así mismo Ustedes tienen que devolver Esas bendiciones Con la persona Pero por eso es Que estoy conectado aquí Porque creo Que más personas deben Es que la felicidad Cuando a mí se me agua los ojos Cuando esas personas Que están conectadas Me dicen O me escriben En Facebook Me gané mi concurso Trabajé en Sodexo En Servicios Generales Me ganaba 900 mil pesos Y bueno ¿Y cuánto te vas a ganar Ahoritica allá en Cali? En la alcaldía Millón 600 Mi familia está feliz Mi familia No Para mí eso A mí me agua el ojo Por eso yo les digo a ustedes Nunca Vayan a esperar Que yo les voy a cobrar Porque yo Nosotros en el canal Les dimos bases O que porque yo ya Ustedes hayan ganado Están en la Están como en obligación De que De que me Que yo me comunique Con ustedes O algo que ustedes Me estén invitando No nada de eso A mí la verdad Solo bendiciones para mi vida Yo no les cobré No les cobraré Nunca En mi vida Un peso Porque gracias a mi Dios Tengo mi salario Y con eso vivo bien Bueno Entonces vamos a despedirnos aquí Andrés Rey Esperé a ver Dice acá Mauricio Rey García Kathleen Así es Educación informal Kathleen Cubides Gracias Mauricio Le respondió Pero no te voy a poner brava Ni nada Kathleen Cuando yo te diga Lee el acuerdo La normatividad Y verás que te vas a dar cuenta Que cuando Tú Cuando Lo menos lo pienses Tú ya conoces Un acuerdo No te vas a dejar Meter los dedos a la boca Eso va a ser maravilloso En el momento A uno Le tiran A uno Sátiras Lo tratan mal Hay personas Que esperan Que uno les dé Yo en algún momento Un amigo me dijo Quiero que me inscribas Que no tengo tiempo Y yo le digo No pues presénteme Su novia hermano Porque si no tiene tiempo Para eso Manito Para lo que verdaderamente Importa Que es la calidad De vida Una oportunidad laboral Una oportunidad Quizás económica Si no tiene tiempo Para eso Pero yo no le voy a hacer Nunca la tarea Ni a mi familia Ni a mis amigos A nadie Porque a mi No me han hecho Nunca la tarea A mi Yo aprendí a pescar Y que bonito Es cuando uno Aprende a pescar La vida Le queda mucho Más bacana A uno ¿Por qué? Porque cuando usted Se fuerza Por conseguir las cosas No está esperando Lo que yo les digo Yo tengo familia Que tiene modito Y economía Me decían Rubén Le voy a pagar la carrera Voy a terminar No Ayúdenme a conseguir Un trabajo Una oportunidad laboral Que eso es lo que yo necesito Que le voy a cambiar la moto Que le voy a comprar el carro Que esto Que lo otro No Yo no necesito nada de eso Gracias a mi Dios Trabajo Lucho Me gusta ser autosuficiente Soy orgulloso En ese sentido Soy una persona Que a mí no me gusta Como estirar la mano Que me estén dando Nunca Nunca Me parece Porque yo leo Muchos libros De superación personal Y eso de demostrar El pobrecito La lástima Eso Conmigo no va eso Conmigo no va eso Dice Bueno me voy A seguir estudiando Para la prueba Territorial Que tenemos el 28 Bien André André Reyes Un abrazo André Reyes Chao Chao Bueno vamos a despedir aquí Pere Pere Nita Rey Rubén Gracias por todo Un abrazo Nita Gracias a ti Mauricio Rey García Éxito André En sus pruebas Para el mes de febrero Beatriz Acuña Voy con toda La Aerocivil Buena Beatriz Vamos con toda Apenas llegue La Aerocivil Pero mire Como yo les digo A mi gente hermosa Provisional No espere Que salga Su concurso Su cargo A concurso Comiencen a comprar Pines en otras convocatorias Para que cuando llegue Su convocatoria Listo Me la gané Ah bueno estoy en otro lado Decido si Si vuelvo a la entidad Que tanto quiero O no Eso es lo que tienen que hacer Manenita Gracias Rubén Y a todos los invitados Saludos desde el Tintal Manenita 84 Un abrazo Manenita Claribel Gutiérrez Armando Villarreal Administrador de Empresas Los felicito Muy interesante Me ha sacado De muchas dudas Gracias por su servicio Desinteresado Compartir sus conocimientos Con el mayor gusto Mi hermanito Manuel Ducuara Manuel Rubencho Manuel Dubán Y JJ Los tres mosqueteros Del mérito Muy valiosos Sus aportes Aquí entre todos Construimos País Camilo Morales Hola No tengo la visión Y sueño De ganarme un concurso Y créame Que sería un honor Y un inmenso sentimiento De gratitud Con usted Y este canal Dios le pague Con bendiciones Un abrazo Desde Magangue Bolívar Camilo Vamos con toda Manito La programación Neurolingüística Neurolingüística Lo que usted piensa Lo proyecta Y así será Lady Viviana Galvis El problema Es lo que nos cree El problema Es los que no creen En el mérito Que no hacen Sino renegar De que esto es mentira Si allá ellos Allá es su forma De ver la vida Cada cual con lo suyo Yo respeto a esas personas Que no creen en esto Pero los que creemos Son los que Vamos a apostarle A esto Que hay personas Que me dicen Que esto es una lotería Que es un Sí Quizás el baloto Más grande Que yo me he ganado Yo me he ganado El baloto más grande Haber entrado En la carrera administrativa Pero para eso Hay que comprarlo Para eso hay que luchar Para eso hay que estudiar Para eso hay que capacitarlo Esto no fue De la noche a la mañana Conmigo Lo mío Fueron siete concursos Para empezar a ver el primero Hay personas Que en el primero Se lo coronaron Ustedes ven las historias Vayan a Instagram A Rubén Darío Que a David Gómez Busquen en Instagram Allá hay videos De un muchacho Que es Johncito Él trabaja En vigilancia Una persona que Ahorita que gana Muy bien Muy pero muy bien Como dice el presidente Pastelero gana muy bien Que decía el presidente No el pastelero no Un vigilante gana muy bien En la gobernación del valle Y en la alcaldía de Cali Bendiciones para él Una persona que no Que decía Que no creía mucho en esto Una persona que Que se levanta Trabajaba en En el campo Levantando bultos de cemento Volviendo hacia aquí Volviendo hacia allá Y creyó en él Creyó en él Y todo por un amigo De él Uno de los amigos Supervisores Algo así Que le compró el pin Le ayudó Después entró al canal Y así empezó Pero finalmente Es creer en uno Creer en uno Bueno Dice acá Lady Viviana Galvis El problema Ok Marcela Caballero Camilo Morales Solano Seguro que alcanzará Estuletas Si Marcelita Gina Andrea Marcela Caballero Y la esposa Manuel Dubán Ya la distinguen En algún momento La tendremos aquí Así que En un en vivo Porque ya estuvo En un en vivo Con nosotros Vean las historias En el canal Vean las historias Gina Andrea Huertas Agradecía siempre Con Dubán Y Marce Han dicho Ustedes Una pareja Con vocación De servicio Una pareja Con vocación De servicio Camilo Morales Marcela Caballero Amén Bendiciones para ti Pere Montico Pere A ver A ver A ver Dice Listo Dice Igual para ti Tienes En mente Concursar Marcela Caballero Amén Bendiciones para ti Igual para ti Si también tienes En mente Concursar Un abrazo Por ahí Sí Ya digo Marcela Gina Andrea Huertas Nuestra estructura Favorita Y por mérito Gina Andrea Huertas Y su ayuda Mérito En consejos Bueno Gina Andrea Ganó No sé Está en carrera Administrativa O está en periodo de prueba O va a presentarse Gina Andrea Huertas Nos podría decir Diego Barco ¿Qué son pruebas De integridad? Bueno Ahí sí Me mató No sé Si tiene que ver Con la parte Comportamental No sé Cómo sea eso Juan Andrés Realpe Deseándole éxito A todos los participantes Que Dios los bendiga Les dé mucha sabiduría Inteligencia Y mucho discernimiento Juan Andrés Gracias parcerito Por estar aquí De carrera administrativa De Popayán Trabaja con Es de carrera administrativa Trabaja con Con la Defensoría del Pueblo Carolina Salamán Caldana Gracias Rubén Dios te bendiga Andrea Cortés Hola Rubén Habla Paula Del Valle Servicio General Y ya estoy en propiedad Gloria a Dios Bendiciones a todos los que quieren ganar Bien hijita Felicitaciones Qué rico Qué chévere Pero a ver Andrea Cortés Trabaja en Servicios Generales Andrea ¿En qué parte trabajabas anteriormente? Andrea Bueno no sé Si he visto el testimonio En algún momento Pero en qué parte trabajabas No sé si tú eras la de Sodexo No sé Carmen Verbel Rubén ¿Qué tal si hablamos Para las próximas convocatorias Del tema de Manuel Dubán Sobre eso Que en lo público No hay sobre perfilado Claro que sí Ya podrían hablarlo Johncito Que está pendiente De estos en vivo Y eso Hablar sobre la Que no tiene nada que ver Que usted esté sobre perfilado Para participar Nada de eso Esperanza Herrera ¿Hasta cuánto hay plazo De pagar el PIN E inscribirse Al concurso de la DIAN? Mira Por banco Hasta el 26 Porque los últimos dos Hay veces se demora Dos días Para subir Para poder subir La información Y quedar Habilitarse La palabra La El botón de inscripción Entonces tengan Entonces tengan en cuenta Eso Creo que hasta el 26 Esa partecita Porque en realidad Dicen 28 Pero no sé si 28 Es por PCE Y 26 Es por banco O 28 Por PCE Perdón 28 es por banco Y el 20 Y el 30 Acabaría Con PCE No sé cómo será Tienen que revisar El acuerdo No dejen todo Para lo último Listo Dice Esperanza Listo Manuel Dubán Gina Andrea Lo lograste Muchas felicitaciones María Elena Con toda Dentro de muy poco Celebramos El nombramiento Chévere Bacano Si ganó en el Sena Como instructora Súper Qué rico Nada Bienvenida Al canal Si lo que yo les digo Quieren aportar De lo que mi Dios Les ha bendecido Su vida Pues bienvenidos El canal Al canal De la ABC De Empleo Público A Meritocráticos A todos los canales Que de una u otra Forma Hacen sus canales Para Para Mostrar Un Mostrar la bendición De que sí se puede Que así Como ellos lo lograron Ellos también Devuelven esas bendiciones Para que lleguen Otro tipo de bendiciones A uno Así que Nos vamos Nos vamos Porque ya ahorita A la C me conecto Otra vez Pero De trabajo Porque ya el lunes Vuelvo otra vez Actividad Entonces quiero dejar Todo listo Para el lunes Comenzar Labores Manuel Dubán Puerto 28 de enero Por PCE Y 26 por banco Ahí está Gracias Manuelito 28 de enero Por PCE Y 26 por banco Dice mi papá Pupu Puerto Puentes Bueno Me voy Dos horas y treinta y cuatro Me quedé otro ratito Con ustedes Para leer Los últimos comentarios De verdad Gracias por creer En ustedes Gracias por creer En la Comisión Nacional Servicio Civil Que es la entidad Encargada de los concursos De carrera administrativa En Colombia Gracias por creer En este proyecto Gracias por creer En este canal Que el canal No es Rubén Darío Cadávit Gómez El canal somos todos Llegamos a 8600 Suscriptores 8600 Seguiremos creciendo Si YouTube nos paga Bienvenidos Si no Recuerden Yo vivo de mi salario Un abrazo para todos Bendiciones Recuerden nuestro lema Insistir Persistir Resistir Y nunca Pero nunca Desistir Les agrego esto La disciplina Vence La inteligencia Una buena tarde Para todos Feliz descanso Cuídense Como dice John Jairo Torres El COVID Está afuera Chao Chao